finitas. Porque si estás abajo tenés calutrofógeno, si estás arriba tenés miedo de caerte. De hecho, para que te des una idea de lo finito que es, para entrar en la última tenés que acostarte en el piso y después deslizarte, ¿entendés? No podés entrar en cuatro patas porque no entras en cuatro patas, en la cama. Es como un cajón. Es como un cajón, básicamente es como si alguien abre un cajón de reveras y te metes ahí adentro. Bueno, hablando de vivir, en un rato vamos a estar con invitados en el piso, será eso alrededor de las 11. Brevemente ha salido contenido exclusivo para los suscriptores. Si no sos suscriptor, este mensaje no es para vos o quizás sí porque te tiente a suscribirte y decir a ver qué se mandan entre ellos. Ha salido un contenido para suscriptores. Si alguno no lo recibió, puede hacer el reclamo pertinente con buenos modales a alertaundinamo.com y se lo reenviaremos. Actualizamos los maillings todo el tiempo y a veces no llega igual, no sé por qué. Cosa, misterio del email que es un invento que tiene por lo menos 40 años y todavía sigue fallando. Aunque usted no lo crea. Pero bueno, dicho eso, estoy en plan mudanza, no sé si alguno se enteró, si vio casi el aviso desesperado en Twitter, la botella lanzada al mar. Efectivamente. Que ayer le digo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Por qué no? Y no sé, viste, porque qué sé yo. Pero después digo, bueno, por las dudas, sí. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Quizás justo hay un dueño directo que vive en la zona, que escucha el programa y dice, ¿cómo no le voy a alquilar a este pibe? Es un pan de Dios. Es una maravilla. Claro. Si alguno está escuchando y tiene zona oeste, preferentemente Ramos, Villasarmiento, Aedo, Radioacción es ese. Después vamos empleando porque ya veo que, claro, que me voy a tener que ir a ver. Estás en Recoleta, ya te lo veo, Cuchi, en Recoleta, Callao y Posadas. Bueno, ahí tenés, ahí tenés. Suponete que en Ramos no hay. Toda esa zona que te acabo de decir. ¿Qué hago? ¿Voy más para el oeste o voy para Capital? ¿Voy para Capital? Estás en pedo, eso ni se duda. No, pero vos pensá que mi vida está armada allá. Ah, ok. Ir a vivir a Santelmo no es una opción. Es que no conozco esa zona. No conozco ni siquiera qué hay después de Ramón Mejía. Tenés Ramón Mejía, Aedo, Morón, Castelar, Ituzaingó. Ah, Alfredo vive en la Loma del Horto. Merlo. No, no, porque Alfredo vive para el otro lado. Eso es yendo bien al oeste. Ok. Alfredo vive... Ramón está acá. Sí. Miráme la mano. Sí. Después tenés a Edo. Sí. Morón, Castelar, Ituzaingó, Merlo, Moreno. Es como una... El tren, boludo. El tren de Sarmiento. Noroeste. El Sarmiento. No, no, oeste, oeste. Puro oeste, porque ves el sol caer sobre la vía. Sí. Alfredo está Ramón Mejía, San Justo. Ajá. Casanova. 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 González Catán. La Ferrere. La Ferrere. Su ruta. Ah, Cañuelas. Cañuelas. No es... Es paralelo. Claro, no es puramente oeste. Mi casa está por ahí y mi vida está por Ituzaingó, Castelar. Todos mis amigos me escriben ahí. Claro, no conozco esa zona. ¿Qué parte? ¿Toda esa zona no la conozco? No, no hay mucho para ver tampoco. Claro, tampoco te está perdiendo. No es que hay cascadas y montañas fantásticas. Una vez fui a Edo a ayudarlo a Darí Jiménez con una mudanza, justamente. Justamente, sí. Bueno, de eso te quería hablar, Rodrigo. Y me bajé del tren y dije... Me sentía que estaba en otra provincia. Completamente diferente a todo lo que conocía, porque era diferente a todo lo que había visto. El circuito, la gente, el movimiento. Parece que no, pero sí. No, bueno, sí. Hay gente que... Hay otro... Es como cuando vas a La Plata. Hay vida que sucede solo en La Plata. No todo el tiempo hay gente que va y viene a Capital. Claro, claro. Con Urba pasa lo mismo. Hay gente que va y viene a Capital porque labura ahí o qué sé yo. Y otra que su radio de acción es ahí. Tiene negocio ahí, ponele. En el centro de Morón hay 7 millones de personas todos los días dando vueltas. Es caos. Pero caos. Caos absoluto. Vehicular de gente caminando colectivo. Te vas a trenes. Bardo, total. Claro. Pasa que cuando venís a Capital, si no tenés la necesidad de moverte de Capital, no te moves. No es que decís, bueno, voy a conocer el oeste. Por ejemplo, te subís al tren y en pedo. No conocés. No lo haces. No. Si no tenés necesidad, no te moves. Me atrevo a decir, hoy por hoy, el 80% de la gente que vive en Capital, le decís, vamos pasando Liniers. Son 20 minutos de auto. Literal, media hora, cuanti y mucho. Y te dicen, no, llenar no mal. Llenar no mal. O creen que hay que ir a comprar una Glock 9 milímetros y un chaleco. Viste, pues igual listo, vamos. Y así, ¿dónde vamos? Sí, pasa que el tren viene con un casco. Claro, viste, se compra en el Hammer y con el soldado arriba, para cruzar la frontera. Arriba del tren va un loco en ametrallado. Claro, pará, brú. A ver si quieren subir al tren. Pará, brú. ¿Qué te piensas? Que solo hay departamento lindo en Palermo, pará. Es lo que pasa con el interior también, allá lejos, con corriente, chaco, famosa. Lo que es no preocuparse que un yacarete mastique la bicicleta. Rodrigo es un porteño de ley que acaba de decir, vivir en Capital no se duda, no se duda. Ni Larreta tiene tanto amor por Buenos Aires. Pero el tema es que, claro, entiendo que toda tu vida se desarrolla allá. Yo lo pensaba más que nada por un ámbito laboral. No, yo si fuera solo, si fuera solo, digamos, sí, no tengo problema. Me voy a vivir a Santelmo, bien bohemio. Oh, bueno, Capital. No, Santelmo está buenísimo, boludo. No, está buena Santelmo. ¿Por qué odias Santelmo? ¿Por qué no te gusta Santelmo? A mí me encanta Santelmo. Es una mugre, boludo. Dejate de joder a Santelmo. Le ponen épica, Cuchi, a un teléfono viejo. Un teléfono viejo no tiene épica. Gencha los huevos. No, boludo, es hermoso, Santelmo. Los adoquines picados por presos. Está muy gentrificado ahora, pero bueno. Es una verga, Santelmo. No, es rígida. A mí me gusta. Recoleta, dame a Recoleta. No, Recoleta es horrible. No, es rígida. Aparte es imposible estacionar, Recoleta. No importa. Imposible. Dame un callao, posadas ahí donde estaba tu familia. Donde vive mi tío, sí. ¿Donde vive tu tío? Le puedo pedir un departamento, posadas y callao. Ah, es que es donde vi a Alexi, mi amigo ruso, ahí piso 13, arriba, terraza. No, eso es lindo, sí, no te digo. 2.500 dólares por mes, no podés pagar. Vos que sos amigo de la gente de árbol, ¿no tiene una casa en Edo? Te dicen a vos, Cuchi. Le puedo decir, che, mo. Eh, loco, ustedes no dicen que esto es una república y no sé qué. Por los, claro, por los tiempos vividos. ¿Qué te dice el chico? Claro. Por los tiempos compartidos, claro. Tengo una propuesta para vos. A ver. Tengo una propuesta. A ver. Acá tenemos... Operador, música de temor. Música. Digo yo. Acá tenemos una pieza que utilizamos de estudio. Tu estudio. Acá tenemos una, claro. El estudio Coquito San Esteban. Mi, mi, claro. El estudio Coquito. Qué bueno. Listo, le pongo el estudio Coquito San Esteban. Una chapa. Que es donde se habla nada, donde se tiran las magias, ¿viste? Sí. Se graba, se produce la creatividad. Y qué es más lindo que tener un creativo en un estudio. Entonces yo te propongo, todavía no lo hablé con Maqui, pero estamos en un 80% que está adentro, que está todo bien. Te propongo que te vengas incluso con una de las nenas intercaladas, ¿me entendés? Claro. Dos veces por semana. Dos veces por semana. Dos veces por semana. Claro. Esos dos. Escuchá, escuchá. Oferta rara. Escuchá, pará, pará, pará. ¿Qué incluye? Dos noches, tres días, sería, ¿entendés? Como te hacen en los... Paquete. Claro. Incluye. Incluye. Atención, ¿eh? A ver. No es guita lo que te voy a pedir. No es guita. Incluye. ¿Tenés un cuarto? Sí. Tenés, con la hija que vengas, con la que vos elijas de día, incluye paseo recreativo con el Tony, ella va a creer que ella lo saca a pasear, pero no. No es eso. A la más grande, a las mascotas le chupan un huevo. Bueno, también. Pero la más chica es mascotera. Mascotera. Todavía me dice, ¿cuándo vamos a ir a visitar a Carbón? Bueno, decíle que es Carbón. Le digo que es Carbón que se encogió. Le digo que es Carbón que se achicharró. Viste como el fuego, como es. Es la raza. Cuando van creciendo se hacen más chiquitos. Claro, pregúntale a tus compañeras. Después no les preguntan nada. Claro. ¿Tenés estudio? ¿Tenés paseo con el Tony? ¿Tenés la desamina? ¿Para qué? Cuando llegaría a tu casa ya hice el programa. No necesito el estudio en ese momento. Pero nunca se sabe cuánto te asalta, o no, Rodri, cuándo te asalta la creatividad. Claro, totalmente. Cuando tenés que prender y hacerte un contenido. Cuando tenés que decir, esta idea que tengo, pum, acá tenés el micrófono, tenés computadora, el wifi, apenas te lo voy a cobrar, apenas, apenas. Si estás colegado, mentiroso. Escuchame, tenés dormitorio para vos hasta las nueve de la mañana que ahí nos levantamos. No, pero escuchame una cosa, yo tengo que estar a las ocho en el colegio. O sea, me tendría que levantar a las seis para salir de seis y media. Va a tener sus propias llaves. O sea, dejo la nena del colegio y gomerazo hasta acá de vuelta. No, de eso te quería hablar. Tenemos acá un pequeño, pequeñísimo negocio con un amigo que es de traslados. De traslados. Nosotros a la nena la vamos a poner adelante, pero no porque sea un poco trucho. ¿No es porque, eh? ¿Una tipo remisería? Yo le llamaría transporte cercano. Transporte cercano. ¿Por qué? Porque la hacemos ir adelante a la nena, la hacemos ir, no porque sea trucho ni nada por el estilo, pero si nos frena alguien, en el caso de que nos frene, la nena tiene que decir que va con el tío, que está con el tío, no que es un chofer, va la nena con un par más. Es un poco turbio. No, vos te quedás acá, hacemos el programa desde acá, esos dos días, la nena va en este hermoso, hermoso, hermoso emprendimiento que tenemos, y lo que sí a vos te... Incluye esto, arrojarle maní a la vieja tornudo, charlas de medianera con Chochi. Tengo que ser vos, digamos. No, 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 acá hay identidad propia, lo que sí necesitaríamos, y me parece que es algo que podemos charlarlo, es un baño más, lo que se dice un toalette. Eso te iba a preguntar, porque yo arrancando temprano, ¿me puedo bañar primero o tengo que hacer la fila? Ahí tendrías un quilombito con Maque, deberían un poco... Maque a qué hora se va a bañar, más o menos. Siete y cuarto se va a bañar. Creo que es la última intimidad de Maque que nos falta conocer. No, 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 siete y cuarto se va a bañar, ponele. Siete y cuarto. ¿Y baño rápido o sale a las ocho? No, 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 siete y cuarto, ponele que siete y media, siete y treinta y cinco, cuantos y más está afuera. No, yo siete y media ya tengo que estar llegando. El que tarda en el baño es Cuchi, ¿no, Maque? Sí, Cuchi hasta que se maquilla y todo. No, escuchá, pará, pero yo lo que te propongo es que esos días que no te toca por ahí las niñas, hagamos al revés, vos te venís acá en esa vida de sol. Lo que te pido, por favor, es un poco de tranquilidad respecto de los días que venís acá, bajale esa frecuencia al Tinder, que vos me decís, no puedo parar. Lo pongo en mute. Claro, no puedo parar porque sería un poco complicado que armes tus citas acá. Bueno, pero es como entrar en una zona nueva, Cuchi, viste, hay otra... Claro, claro. Es como ir a comprar un supermercado en otro lado. ¿Qué te rodea por acá? ¿Qué ofertas? ¿Qué ofertas? Es como cuando vas a Guarnes, me decís. De la hora doce. El chino no te conoce y te vende cualquier vacío. Claro. Claro, pero vos que cosificás decís, no, para mí ir a Tinder es como ir a Guarnes, me dijiste el otro día, lo cual me pareció un horror. Pero bueno, cada uno es como es. ¿No te cierra venir dos veces por semana acá? No, por la distancia no tanto, más por la compañía. Y no estoy hablando de Maque. Pero para escuchar, es una fiesta esto. Y pensar que... Para, para, perdón, una cosita, Cuchi. El gallo va hasta allá y después la va a llevar a la nena, después viene al estudio. Claro. O sea que lo podés llevar a la Cuchi. No, prefiero manejar solo. Y volver a llevarme, no, y volver a llevarme a la tarde al instituto. Ah, encima de eso. Claro, escúchame, pero no lo descartemos así nomás. ¿No te gustaría ponerle, cocinamos un día cada uno? Ah, milanesa, ¿qué vas a comer? En tu vida comiste tanta milanesa. Repartimos las compras, miramos un fulbito, Copa Libertadores o Copa... No, yo gimnasia no quiero, mirá, boludo. No me enche de la bola. Bueno, agarramos lo que hay. Un día, un día, un día Bacca, un día Racing, un día River, un día... ¿Ves cómo yo lavo los platos mientras miro entrevistas en YouTube? ¿Vos creés que sea tu hermano mayor, básicamente? No, 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 yo estoy estudiando un alojamiento porque se viene complicada la de... Sí, sí, no, no, está complicado. Están complicados los precios, está complicada la disponibilidad, está complicado todo. Pero... ¿El precio para todo eso, Gucci? Mirá, mirá, es feo hablar de dinero... No, es lindo, más cuando vas a cobrar. Es feo, es feo. A mí me gusta hablar de dinero. A mí me gustaría... Hablemos de plata. A mí me gustaría que sea a contribución. O sea, que en tu corazón esté la respuesta... Decímelo vos, dos días, dos días. Llegás un... Dos días por semana. Llegás un martes después de la radio, tipo tres de la tarde estás llegando acá la plata. Tuki, tenés el juego de las llaves, Tuki, entras, ¿qué haces? ¿Cómo haces? El martes... Escucho, y vos no tenías que estar en otro trabajo. Noche del martes. Ah, es cierto que venías. Oh, Dios. Noche del martes, noche del martes. O sea, toda la tarde del martes, noche del martes. Entrás y lo encontrás en la cama. Mañana en la cama, dice, ¿qué haces, gallito? Acomódate, le digo, acomódate. Y le dice, no es lo que crees. Y llega y dice, no, disculpá, no puedo ir hoy porque estoy con los de la radio haciendo un programa especial. Y está en pijama, ¿viste? En pijama, en pijama, en pijama. En tiroso. ¿Sabés a quién le puedo pedir un departamento? ¿A quién? A Gallardo, que acaba de aceptar la propuesta del Olympique de Marsella. Capaz que le quede algún departamento tirado. ¿El Olympique de Marsella? Bueno, todos necesitan pagar las cuarenta. No iba a dirigir el Manchester United, el León, el León. ¡El City Group! ¡El City Group! No vuelvas más, Gallardo. Pará, ahora sale campeón de Europa y ¿qué le vas a decir, boludo? No hagas la del Chavo Fuchs. No hagas la del Chavo Fuchs. Ah, ¿cuántos meses estamos a que Rodrigo empiece a seguir la liga francesa por Gallardo? Dos minutos. La semana que viene. Cuando debute Gallardo estás siguiendo las cuentas de redes sociales y hablas francés. No entiendo por qué le soltaron la mano. Yo no le solté la mano. A Gallardo. Yo no le solté la mano. ¿Y si lo estás insultando? Yo no solté la mano. Dice, te yoda, cara de yoda, que se vaya a la mierda. ¿Dijiste cuando vos te fue? No, no. Sí, pero fue el despecho de alguien que nos abandonó. ¿Y qué querés? No, bueno, ahora que tenga una buena vida. Jugadores argentinos que estuvieron en el Olympique de Marsella. No tengo la puta idea. ¿Jugó? Benedetto. Ah, bíjale. No, Ocampo no estuvo. Hay un central que jugó ahí, que está jugando. Ocampo no estuvo en el Olympique. ¿Olympique? No me acuerdo. Pasó por tantos. Y hay otro también que jugó, que es conocido. Jean-Pierre Papel. Jugó en el Olympique de Marsella, así te sirve. Me aburre mucho el fútbol francés. Es una mierda. Sí, claro. Es una mierda. Y tuvieron a Messi y lo desaprovecharon, chao. Lo del Chelsea. Pero más divertido. Es todo mentira. Nadie lo vino a buscar. No mentira. ¿Qué? No, bueno. Ahorra lo que le ofrecieron. Alexis Sánchez jugó ahí y Valerdi. Valerdi. Es el central. Ese era. Valerdi. Rodrigo, ¿vos tenés alguna oferta para mí? ¿Te podés quedar en mi casa? ¿En tu departamento? Todo lo que quieras. Fin de semana, sabés que el departamento casi para vos solo, normalmente. Y en la semana vamos turnándonos. ¿Cómo turnándonos? ¿Cómo turnándonos? No. Vamos turnando la soledad, por así decirlo. Es decir, un momento vas a tener un momento solo. Claro. Un momento voy a tener yo solo. El tema que yo veo con vos es que, ponele, de todas las cosas que viste ayer, no me interesa ninguna. Entonces vamos a tener un problema. Eso es un problema. Eso es un problema. Porque yo después del cuarto capítulo de Walking Dead que vos me digo, Roderick, ¿no podemos poner una guerrita? Una guerrita, una barra. Pero negociemos. Che, una entrevista canapino que salió caliente ahora, ¿no? Te lo puedes ver en el celu. Te presto mis auriculares, te digo. No, no, pero por ejemplo, ayer salió, que después voy a charlar un poquito de eso, salió el nuevo capítulo de la nueva saga de Walking Dead, Dead City. Otra vez sigue existiendo eso todavía. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Y lo otro que me preocupa en tu casa es que, hay unas son las camas. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Sistema de cama caliente? No, hacemos que dormir. Una maroma, por ejemplo. Hacemos cruzada. Ah, ¿Pie con cabeza? Pie con cabeza. Uy, qué difícil, ¿eh? Y bueno, los dos roncamos teóricamente, así que. Roncar es el peor de las cosas. Temo que en una noche de frío que están haciendo ahora, sentir el calor de toda tu piel, misteriosa mujer. Pero eso es bueno, porque no me anda. ¿Sabes por qué? Bueno, porque no me anda la estufa. Entonces es una gran opción. Claro. Oye, tengo 25 mantas. Podemos, por ejemplo. A mí me gusta dormir con mucha manta. A ver, lo que podemos hacer es esto. Escucha, a ver qué te parece, Cuchi. Se mete uno en la cama, se tapa con dos mantas, y se mete otro al lado, y se tapa con otras dos mantas. Como una especie de panqueca alemana. Ah, como un pionono, digamos. Está bien. Como para no rozarse. Exactamente. Bien, me gusta. También, si Rodri te está invitando, vos deberías solucionar el tema de la calefacción, ¿no? O sea, pone un poco de vos, Santiago, también. Bueno, sí, yo me doy maña con eso. A lo sumo no nos podemos morir asfixiados, ¿qué va a pasar? No, no, que explote. Claro. No, explotar no explotan estas cosas. No sé, para mí el gas explota siempre. Sí, pero bueno, tiene que juntarse una cantidad de gas. Los contra, ponele, y si estoy esperando que salga la nueva película de Ariaster, que dura tres horas, y es densísima, para mis estándares inclusive, la vas a tener que ver. Pero no puedo mirar a otro lado, a la pared, ponele. Sí, podés, pero estás a aburrir. Tres horas viendo la pared es mucho. Bueno, no sé, me llevo la tablet. No tengo juego de living, porque es todo un solo juego, digamos, así que no sé, podemos improvisar. Living con una silla, para irte copa. Sí, yo te quiero decir que algunas cosas mías voy a llevar. No hay problema. O sea, tengo unos muebles, una mesa, sillas. Bueno, si están buenas, bienvenido sea, si es una porquería, no. No, están buenas las sillas, están buenas. Pasa que, bueno, si no puedo llevar la mesa larga y armo tipo camping ahí. Tiro un cojo, ¿cómo se llama? Un aislante y la bolsa de dormir. Vas a crear un semipiso, vas a crear adentro. Puede ser. Estoy pensando en los contra y los pro. Es decir, tenés mucho pro, escuchamos la misma música, básicamente. Sí, pero eso también puede ser, acá me dicen algo, ¿no es el momento de comprar una casa rodante, Rodri? Podría ser. Y cumplir el sueño de todos ustedes, que en realidad es mío, que es ir andando y transmitir. Entonces hacemos radio, radio a la mañana, radio bebe, y vos, el resto que te quedas para vivir, boludo, es un bolazo. Si yo tuviera guita para comprar una casa rodante, no estaríamos haciendo esta apertura, ¿no? No, porque por ahí tenés la plata, pero te parece una inversión imbécil. Claro, o podemos sacarla de canje. No tengo la plata, me parece una inversión imbécil. Y si viene alguien y te lo dice de canje, te dice, mirá, yo te doy esta casa rodante que tengo, piola, piola, vieja, pero piola. O sea, un 11-14 hecho casa rodante. Eso, lo único, cuando yo la use, o sea, el día que yo decía salir con mi familia, vos ahí te tenés que meter un hostel. Pero avísame con tiempo, ¿no? Como alegro. La otra es esa, ¿no te ves en un hostel laburando un poquito y pagándote tu pieza, como han hecho tanta gente? Pasa que a mí de noche me gusta dormir y no estar con un cuchillo viendo que no me... No, pero un hostel donde viene, como a vos te gusta, a vos me decís, me gusta mucho, lo que me tira son las extranjeras. Las austríacas, últimamente me tiran las austríacas. No, más Latinoamérica, me dijiste. Pero a mí lo que me tira son las... ¿No te ves en un hostel laburando? ¿Laburando? Sí, porque te pagás tu propio... Escuchá, así pagás tu estadía, exactamente. Qué niño rico que sos. Todos lo hicimos. No, bueno, pero pará, yo voy a tener un sueldo, no es que no puedo pagar. No es que tengo que... O sea, no te quería pagar a vos porque sos una rata que me quiere cobrar. No, dos días, yo te dije a la gorra, ¿cuánto me pagarías por dos días de esa experiencia espectacular? Te llevo las milanesas de uno de los días. ¡No! ¡Ey, dale, viejo! Estamos hablando de más... El alimento para el perro. No, carísimo. La alarma... Prefiero darte de comer a vos. La alarma, el alimento para el perro. No, la alarma sale 13.000 mango, está loco. La compra... No, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Lo bajó más que a 6.000. Era un delirio. Ahora suena cada dos robos. Claro, ahora no suena. No, mirá, este robo no estaba en el contrato. No voy a dejar el perro, voy a dejar dos tipos que no va a sonar. Claro, claro. Escuchame, acá dicen que Kuchi de un problema te hace dos soluciones, Kuchi Fai y Kuchi en B&B. Obviamente. ¿Qué problema? No hay problema casi. Si te vas ahora a mi casa, por ejemplo, estamos en... Pero yo ahora estoy al aire, no me puedo ir a tu casa. No, no, pero en esta época, estamos en otoño. En otoño es cuando tengo los 20 minutos de rayos de sol que entran por la ventana de la cocina. Ah, es el momento esperado. Aprovechalos ahora, me dice Rodri, porque después no vuelven más hasta agosto. Claro, no vuelven más. Poner. Después tenemos que poner, una vez puse en la ventana del baño, compré un espejo para que refleje el atardecer y la luz del atardecer entraba. No, ¿sabes qué necesitamos, en realidad, envolver todas las paredes en espejo? Para que, cuando rebota la luz, se hace... Se prende todo. Eso hice. No, pero más espejo todo, más espejo. Entraba la luz, ¿te acordás tipo de Indiana Jones? Sí. Había una película de Indiana Jones donde ponía un espejo y entraba el rayo de luz, era así. Y le ponía otro espejo para que rebote el rayo solar. Entonces, adentro del living tenía un rayo que atravesaba espectacular. Eso lo podemos hacer. Bueno, ¿sabes? Te va a encantar. Yo acá, no estoy en contra de Rodri, pero acá lo que te ofrezco también, que lo hacen mucho, 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 muchos algunos que son de tu condición, subarrendar el cuarto que yo te presto. O sea, si vos en el cuarto lo subalquilás, lo subalquilás y acá podés hacer... Pero ya seríamos dos ahí y tengo que meter una familia, ¿no? Bueno, pero le podés sacar un mango, que es lo que a vos te interesa. Entonces, ya le estás sacando una... un extra. Un extra. Yo ni me encargo, ni te veo... Yo he ido turbien. Te dejo que lo labures. Lo voy a pensar. Matías dice, Gallo y Tuzango, 8 cuadras de Rivadavia. ¿Vos conocés, Alfredo? 8 cuadras de Rivadavia, cerca de la cancha de Tuzango, entre las estaciones de Itu y Padua. Linda zona. Lado sur. Tus nenas duermen con los míos y vos con nosotros. Total, yo me voy a las 3 de la mañana a trabajar. Solo te pido remeras y un par de esos mates buenísimos. ¡Epa, eh! Es una buena oferta. ¿Con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y su matrimonio? Y deben tener hijos, hijas... Yo de qué lado duermo. No, no, sí, pero... Dice, las nenas duermen con los míos. O sea, voy cuarto para los hijos, claro. Y vos dormís con nosotros. Suponete que yo me voy a dormir con un matrimonio. ¿Qué duermo? ¿En el medio? ¿Del lado de Matías o del lado de la señora? En el medio. Y uno te dice, contame la guerra de la niebla. Y otro... No, Matías duerme en el medio. No, me contame un cuento. Matías duerme en el medio. Claro. Y vos agarrás y... Cuidando el ganado. Claro, obviamente. Él es la barrera de carne. No, pero si uno duerme en el medio y se va a las 3 de la mañana, te va a despertar. Bueno, pero andá tranquilo, monstruo. Yo voy a dormir acá en tu lugar, que está calentito. Tengo otra idea que creo que a Cuchi le va a encantar. A ver. Que no nos involucra a Cuchi. Pero, mira esto. Pero yo quiero estar con él. Yo quiero estar en este momento con él, apoyándolo, dando las soluciones. No, lo vamos a acompañar y vamos a esperar en el caso de que llamen a la policía. La idea es esta. Cuando salís con la lancha, hay mucho velero estacionado. ¿En dónde? En la zona ahí, saliendo por donde sale tu lancha. Hay unas entraditas, hay mucho velero por ahí dando vueltas. En mi zona no tanto, pero bueno, puedo llegar ahí. Por lo que ya es ahí. La gente no vive en el velero. No, la gran mayoría no. Entonces agarrás, que se vaya caminando, vas caminando y esperás y ves cuáles son los veleros. Es una gran película esto. Los veleros que se desocupan. Entonces vos, a una determinada, entrás a uno. Tipo polizón. Después te metés en otro. Después te metés en otro. Después si ves que los dueños veleros llevando vacaciones. Tengo que andar sacando y llevando cosas. Te vas a dar una vuelta. No, pero usás las cosas de la gente. Te vas a dar una vuelta por ahí. Total, vos no es que tenés una cantidad de comida que vas cocindo. Comprás para el mes. No, yo compro por el día. Es el momento de cumplir el sueño, justamente, dice Iván, de vivir en un velero. Animate. Después te haces un canal de YouTube que se llame Viviendo el Sueño en el Río. Y onda, mostrás cómo es comprar a la lanchita que te lleva a los vibres, etc. Yo creo que va a ser un picazo. Yo si pudiera ver... Más que el velero es medio incómodo para vivir, ¿viste? Porque no es tan espacioso. Yo creo que vivir en un velero de esos chiquitos es un... No, chiquitos sí. Es complicado. Pero un crucerito. Crucerito. ¿No me prestás para un crucero, Rodri? Eh, bueno, dale. Ah, le vuelvo a prestarme 10 lucas para el crucero. El de Neymar te prestar. Te hago una consulta, maestro. Sí. Una consulta, sí, que se me viene a la cabeza. ¿No estás para repetir, para revalidar aquellos años de juventud y preguntarle y golpearle a tu hermano y decirle, Nando, corazón, volvamos a vivir juntos de alguna manera? 30 años después, y te vas... Ustedes que deben tener cero, cero manías, cero, cero, cero maniosos, los dos un tiempo. Otra vez al sillón, no, Cuchi, por favor, no. Y le decís esto. No, no, pero de otra manera le decís esto que es clave. Él te pregunta, bueno, no sé, y no hay drama. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cosa mejore, es la frase que le decís. Que puede ser el próximo 50 años. Claro, ahí es todo ambiguo. Pasa que mi hermano tiene un departamento chico, pero le puedo decir esto. Mirá, vendemos la cama grande que tenés y compramos cuchetas. Lo que nunca pudimos tener de chicos. ¿Qué te parece? Creo que a la novia no le va a gustar. Aparte él duerme mucho en el sillón. Sí, es de dormirse en el sillón. Sí. Con lo cual, te deja la cama para vos solo. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Dónde está? ¿Está en Ramos? Sí. Lindo departamento, muy lindo departamento. ¿Cuántas habitaciones tiene? Ocho, como cualquier departamento común. Porque un día que no había nadie, entré por la ventana. Una. Porque un día que volvíamos de pescar, fuimos en el parámetro de vernos en parada. Es verdad. Una. Bueno, vos, él duerme ahí y vos desarmás a la mañana bien temprano tu cama, tipo medio coreano la situación. Es un catre, pongo un catre coreano. La otra, la otra que hicimos, que no es mala, vos que estás como loco con Happen y con Tinder, es, muy sencillo, un amante en cada día que no tengas a las nenas. Y en los días que tenés a las nenas, ahí sí te vas al hostel en el cual laburás, o sea, lavando las tazas, limpiando, armando las habitaciones y le decís a las niñas, vamos, quieren vivir una aventura con papá, sí, te contestan ellas, vamos a ver gente del mundo, sí, amigos nuevos, sí, y las llevas al hostel, ¿entendés? Y mientras vos estás laburando, ellas están en el hotel. Veo que no las conoces. Yo tengo una mejor, Cuchi, una mejor. Otra vez hay que ir hasta allá. Una mejor. Es un poquito más largo el viaje. Acá pará, Emiliano me dice, en el edificio hay un departamento, 110 metros cuadrados, su motor. Un cuarto para cada nena y para los gatos. Microcentro, ah, microcentro. Solo un pequeño problemita con las grúas, pero luminoso con calefacción y agua caliente central. Adiós termotanque, pensal. Un problemita con las grúas, me quedé ahí. Las grúas de que levantan coches o están construyendo. Operador, música de tristeza, de final, de despedida. This is the end. Cinco. Cuatro. Antes que digas cinco estaba sonando. Tres. Espera que se cuente a sí mismo para arrancar. Se termina una época, una era, se podría decir. Toca decir adiós a uno de los mejores inquilinos que me crucé en la vida. No más notitas en la ventana, ni conversaciones confusas proponiendo aumento, ni pelea por los arbustos o los pastos altos. Cuánto dolor. Nunca te voy a olvidar, Santiago. Firma el Tano Alegro. ¿Qué te pasa con esto? Toda tuya, Alegro, esta época. Yo me quería quedar. Toda tuya, Alegro. Toda tuya. ¿Qué te pasa? Yo entiendo que el país está complicado y parece que no pagarle a la FIP no le gusta a la FIP. Pero bueno, claro. Yo no entiendo por qué una persona que compra 18 propiedades barran y las vende, las vuelve a vender las cosas acá, le cae la FIP. No te dejan crecer, boludo. Siempre la bota del Estado en la cabeza, viejo. Te tira de las patas, Alegro. Te tira, te comprendo, hermanito. Te comprendo. Tengo otra idea. Claro. Pará, hasta ahora voy a analizar propuestas. A favor de Cuchi tiene PlayStation. Yo también. Tiene una linda casa. Yo también lo tengo PlayStation. Rodri tiene PlayStation, pero tengo que compartir cama. Eso para mí resta un poco de punto. Ah, ¿vos tenés, Alfredo? Atención. Mirá la ventana que se abrió. Atención, mirá esa ventana. ¿Qué haces? Sí, se me liberó una habitación. ¿Se te liberó la habitación? Pero estás tiquitín, tiquitín. No, no, no. Todo bien, señor presidente. Bueno, tengo una habitación libre. ¿Libre? Sí, sí, siempre lo estuvo. ¿Como el sol cuando amanece? Claro. Pero si no tenés nada, vos conocés mi casa. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Te queda lejos? Y es inconveniente. Es lejos. No es lejos, es tras mano. Pero escuchame una cosa. Mucho semáforo. No, no es tras mano. Es mucho. Mucho semáforo. Y ahora está implosionado. Están afaltando todos. Ah, mirá. Se acordaron ahora 20 minutos antes de las pasas. Sí, es terrible, terrible lo que está. Mirá qué desmemoriado que los últimos tres años nos pusieron una, dos, cinco. Qué desmemoriado este cemento que teníamos en la alcaldía. Claro, todo, todo. Pasaje en el Alpaz y está todo afaltando. No, Ramos, es imposible. Está todo cortado. A la mañana podemos venir juntos. Podríamos venir juntos. Y ahora vos te bancás que... No me gusta venir hablando a mí a la mañana. No, yo no te hablo. Si para hablar, yo no hablo si querés. Pero tenemos que pasar por el colegio antes. ¿Te bancás un desvío? No, no tenemos que hablar. Ah, y vas a tener que llegar nueve menos cuarto en medio de las diez. A mí me gusta... Sí, me sirve. Me pasa que hay que levantarse muy temprano. Bueno, boludo, dale. Sos padre de familia. A mí lo que me gusta de la mañana es que escuchás mucha radio. Claro. Para acá vos tenés tiempo. Zappiando. Zappi, zappi. Uy, me imagino ese viaje los dos escuchando. ¿Quién está de deporte a la mañana ahí que ustedes... Y no, no habla. Por la mañana es FM, a la tarde es AM. Ah, a la vuelta, a la vuelta con Toti Pasma. Cuando la FM está muy pinchada vas a decir, a ver en qué andan los de Mitre hoy. A ver a quién estar haciendo mierda y te vas. Pero es muy raro, tío. A ver qué anda mi gente, digo. Los conozco. Claro, son dos hijos tuyos. La otra que podemos hacer, que me parece una buena idea... Pero no sé si es para todos los días, gallo. Yo te invito así dos, tres noches. No puedes andar rebotando como una pelota de básquet. Si no lo podemos hacer es alquilar algo todos juntos. Una grande. Tipo friends. Una mención un día. Tipo friends. Y si metemos una casita ahí, ojo, tengo la solución. No, tengo yo una solución acá. Tengo la solución. No, yo también. Mientras tocan el timbre. ¿Sabés cuál? Nos mandamos a construir acá en la terraza, que no es terraza en realidad, que es techo, pero es plano. Construimos una casa. Acá arriba. No, Santiago. No, Santiago. Operador, música de resolución con un poco de trabas en el medio, pero resolución al fin. De resolución. Ya te doy, dame. Cuatro. Cuatro. Campo. Sí. Tres. Ya está, ya está. No conté. Dos. No la escucho. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. No, 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 no. Qué malo que hice el operador. No, boludo. Mirá. Se arregló todo. Se arregló todo. No, no, no. Se voy a dar. No, eso no tiene obstáculos. Voy a darte una chance más. Música de... Podemos encontrar una salida, pero va a costar. Cinco. Eh... Eh... Cuatro. Alfredo, que lo hizo durante 20 minutos y nos chapea durante toda la vida. ¿Qué hizo? Mate. Mate. ¿Qué hizo Alfredo una vez durante 20 días y nos chapea y cada vez que puede la tira ahí a la mesa? Lo hizo el otro día con la pava. Ese fanático de los termos, se compra muchos termos. Ay, Dios mío, Dios, que estoy con quien estoy laburando. Voy de nuevo. ¿Qué hizo? ¿Está hablando de él? No. Sí. 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 ¿Qué hizo Alfredo en su vida durante una semana y el otro día nos chapeó? ¿Dónde trabajó? Trabajó en... En... ¿Dónde? Ah, en la construcción. Ah, bien, bien. ¿Qué pasa con Ramón Lentini? Dale, viejo. Acá, chale. Mirá, Gina. Por favor, dale. Dale, la fuerza del cariño. Es tú. ¡Eh, eh, eh! Está loco usted. Escucha, Alfredo trabajó en la construcción. ¿Qué hace, qué hace, Rodrigo? ¿Cuál es su... Casa Fantasma. ¿Qué hace? Con el fantasma, con la energía, limpia los lugares que puedan tener algo malo. Sí. ¿Qué hace Gallo respecto del hacer rendir el dinero? Administra. Administra, como Tenenbaum, como Spolsky, como, claro, como todo buen empresario de medios. ¿Qué hace Cuchito Calderón? ¿Qué hace? Vagonea. Vagonea. Vagonea y buenas relaciones... Relaciones... Sí, lo vista. Relaciones públicas. Lo vista, exactamente. Que tenemos al lado del estudio libre, directamente libre para construir, limpiar de energía, administrar con los recursos que tenemos y hacer una obra que queda pegada al estudio nuestro. Tenemos que ir por el PH embrujado. Tenemos que ir por ese lugar. Hay que hacer una oferta, ¿no? Con la construcción. Tenemos que hacer una oferta. No, ¿y sabés qué? Al estudio... Ah, mirá cómo te gustó. Mirá cómo te gustó. Yo me encargo del RRPP. Agarramos una guita. Salteate esa parte porque no tenemos idea. Pero está abandonado. Si hacemos una oferta, siempre cuando decimos hay una guita, quienes entran ahí, Nando y Bebe. Siempre. Siempre ofreciéndole cosas que por ahí no van a estar en los plazos que le decimos, pero no importa. Son gente del bien. Charlamos. Alfred, que la tiene clara, dice acá hay que derribar estas paredes, electricidad, esto. Tiene todavía gente conocida en el mundo de la construcción. Nos van a hacer más barato y además le decimos, construya en tal lado, canje. El Rodri agarra y limpia todo eso porque dice que está un poquito flojo de papeles espiritistas. Hay mucha gente adentro, Cucho. Hay mucha gente adentro, entonces hay que convencerla. Bueno, el laburo es grande. Si nos dan una mano para construir, lo tenemos al topo. Ese es el problema. Lo mejor que pueden hacer es no molestar. Y ese lugar, cuando no está Gallo, me quedo yo. Cuando no estoy yo, se queda Alfred. Si algún día, no sé, está complicado porque tuvo 18 horas de laburo. Y es un lugar que podemos utilizar todo y está pegado al estudio, pa. Pegado. O sea, te levantás, vas al otro lado, tenés todo el tiempo eso. Para mí es la solución que hoy estamos. Y no descartemos vender uno de los tres autos del Gallo. Ponele, el de los sábados que lo usás para pasear, hacelo mierda, hacelo guita. Yo creo que si vos agarrás Gallo y empezás a buscar todas las cosas, memorabilia, discos y cosas que tenés guardadas, te compras dos departamentos en Recoleta. En memorabilia no tengo nada. Cero memorabilia. Una piedra de la cancha de River que me regaló Diego y unos discos de Maiden. Nada más. Eso está mi memorabilia. El resto lo perdí y lo tiré. No, está todo en la casa de tu mamá, boludo. Todo en la casa de tu mamá. No, nada, nada, nada. Con los CDs me compramos una pava. No, cada CD sale mil y pico de pesos. No, pero usado no. Sí, que no. Usadito no. No, ese proyecto me gusta, Cuchi, pero no, está lejos de realizarse. Yo necesito ahora para ahora, ¿eh? Claro. No, boludo, acabo de dar una solución. Esto pasa ahora. No hay más, no. Con la guita de los otros, ¿no? Como siempre. No, bien, buena idea. No podés, vos que sos el hombre que más conoce la provincia, no podés conseguirme un lugar, boludo. Boludo, la verdad, eso es una mentira, boludo. Sí, sí, pero lo mío es más de este sector. Acá, ah... Acá me proponen, mirá, me dicen, venite conmigo, compartimos departamento, luz, gas, cable, internet, todo incluido, lindo barrio, solo que tengo de vecino Cuchi, esa es la letra chica del contato. Hermoso, que venga. Entonces, te pido Mildis, pero no. Escuchame. No vas a estar en OJ, te alquilás en Recoleta, un departamento. Sí, es verdad, boludo. Es verdad, entre naft y peaje, me alquilo una torre en Lepark. Es verdad. ¿Sabés quién puede tener la solución? ¿Vivienda es la solución? No, Guido de Caso es nuestra vivienda es la solución. Ah, Guido de Caso. Me da la sensación de Guido de Ayer. ¿Sabés que le cagás la vida a todos? Decís, bueno, me consigo una casa en Moreno y llevo toda la radio para allá. Bueno, agradezcan en eso. Yo conozco a otro que lo hizo, ¿eh? No, claro. Van todos a laburar los de Mexi Urtiberi a la Loma del Horto, bro. No es tan lejos. ¿Sabés cuando Lalo quería poner la radio San Pedro? Ah, también. Hace el programa de allá, que al final le tiraron un cable hasta allá, porque si no se iban ni todo a San Pedro. Era más fácil comprar el cable. Más barato. Era más barato. No sé, pero no importa. Con que no fueran cinco personas para allá era mejor. No sé, en Rauch, Ranel, a todos esos lugares que conoces vos. ¿Pero eso no es lejos para vos? ¿Un Rauch no es lejos? Sí, queda la Loma del Horto. Si no, el sueño de la casa flotante, boludo. ¿Cómo lo ves? ¿El sueño de la casa flotante? Me queda un poco lejos. Ahí, viste, hay casas flotantes en Escobar. Barrio flotante se llama. Son casas que están flotando en el río. Casitas. Y si te rompe el vuelo vecino, te va, como en los Sims. Antes de preguntar una estupidez voy a googlearlo. No, googleá, boludo, no te estoy chamullando. Pensá que te estoy mintiendo. No, 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 no digo que estás mintiendo. Digo que estoy por preguntar estupideces. ¿En serio? Ah, mira, está buena, ¿eh? Fijate. Sí, Cuchi. Uy, Cuchi, esto te va a encantar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Googleá casa flotante, Cuchi. Casa flotante. Eso, solo pongo casa flotante en Buenos Aires o casa flotante. Poné casa flotante, Escobar. Espectacular. Por favor. Sí, igual, no te quedes en la imagen idílica que te está dando eso, porque imaginate que esta semana hizo dos grados acá. ¡No, por Dios! ¡Por Dios! ¡Dámela toda! ¡Dámela toda la cara! ¡Dámela toda, toda, toda! Bueno, no, eso no es una casa flotante, Rodrigo. No, eso no es acá, boludo. Eso no es acá, olvidate. Aparte, toda esa madera, boludo, ¿sabés qué? No te dura una temporada, boludo. No, esa no es, esa no es. Esa no es. No seas pecho frío. Eso es un bar, boludo, no es una casa flotante. Poné barrio de casa flotante, Escobar. Poné, vas a ver esa. ¡Oh, bueno! Acá me lo viví yo también. No, pero imaginate el frío que hizo estos días. Acá hizo frío, imaginate al lado del agua. Pero, y para eso existe la estufa. Talos pingüinos había. Para eso existe la estufa. ¿Qué querés? Es simple. Hacé de un problema una posibilidad, una oportunidad, una solución. Viviendo. No seas pecho frío, te pido por favor, dale viejo, andate a un lugar, es tu oportunidad para hacer algo piola. Andate a una casa flotante, una casa rodante. No, a un velero. No seas pecho. Las nenas te van a bancar. No, pero el vino lo tenés que comprar, no lo podés. Las nenas, bueno, las nenas, no, la embarcación, no da para quedar. Ya está. No. Hablá con el de la, a vos te queda muy lejos la guarida de las embarcaciones. ¿Cómo se llama el lugar donde? La guardería. Sí, la guardería. En la loma del culo. Mirá esa que te pasé, esa está en Ingeniero Maschwitz. En Maschwitz. Maschwitz. Mirá, Cuchi, ¿no? Vamos nosotros a pasar el fin de semana. Ahí había que armar la radio, boludo. No acá. Es una cosa de locos. Pero si hay una tormenta, ¿no te da vuelta a la casa? Acá Toto tira una buena idea. Aeroparque. Últimamente hay mucho vagabundo durmiendo ahí. A las nenas les decís que se van a ir de vacaciones en un vuelo eternamente retrasado. Nunca salen. Terminás viviendo como un townhanks en la terminal. Ya sabemos que se puede. Se puede. No está mal. No, aparte tenés todo un patio de comidas para elegir qué cenar todos los días. Claro. Espectacular, ¿no? Sí, Alfredo. ¿Le podés pedir una mano? ¿Al presidente? No se le fueron las nenas. Allá, ahí, Parque Chacabuco. Es lindo. Cerca de la autopista. ¿No le sobró una habitación? Es verdad. ¿O te da vergüenza a bebé? Vivir con bebé. Bueno, hoy le pregunto. Para mí es al revés. Sí, bebé se va. Es como Matías. Se va a las 5 de la mañana y yo sigo durmiendo en la cama de él. Claro, se va temprano también. Y a esa hora no se va con la moto. Te vas con la moto a ver a las nenas, la llevas al colegio, volvés con las motos. Claro, me llevo al colegio con esa moto, ¿sabes qué? Es un campeón del mundo. Para mí le tenés que usar las cosas mientras él no está. Todo, todo. Toda la remera de Freddie Mercury y todas esas cosas. Che, no te jodas, puso estos vinilos de Freddie Mercury a girar. No, boludo. No importa, no importa. Viste, te lo ajustás. Que te quede ajustado. Ya que no te gusta nada y estás por cara en la indigencia, te cambia el libro de mogui por unos cartones para tu colchón. ¿Cartones no se llama? No, todavía está para que canje todavía no. Sí. Tengo una pregunta, Santiago. Ayer que pusiste en Twitter, ¿tuviste alguna interacción? Algunas propuestas googleadas, pero no en la zona de influencia, sino por afuera. ¿Te respondieron seriamente o si no hiciste eso? No. No porque eran más lejos. En principio, vamos a tratar de buscar cerca. Si se complica, bueno, iremos ampliando el radio. Como con Tinder, ¿viste? Claro. Como con Tinder, vos me contaste. Vos me contaste por Happen. Claro. No sé. Si te vas a vivir a la isla, solucionas el problema del auto también. Andarías en la lancha. Pasa que el estudio no podría llegar por agua. No podés llegar por agua. ¿A este estudio? Claro. Y no. Y no. Y un híbrido no te puede conseguir. Pero no hay agua acá, Rodríguez. Bueno, un transporte híbrido. Esos que son lanchas tienen ruedas. Atención. Me pasan. Pará, centro de Padua. Una cuadra de iglesia. Vive solo, 81 años. Lo único que es igual a Capuzotto es la abuela de Matías. ¿La ves o no? Sí. No. Padua muy lejos, me dice Alfredo. La última, Cuchi, que nos vamos a la música. Bueno, no. Tengo una propuesta con la música. Ahora, en un rato nos vienen a visitar, ¿no? Sí. Ahora, ya están entrando. Tengo una propuesta para vos, Rodríguez Bancame, que ayer lo dijimos. A ver. Si realmente el conductor tiene coraje, tiene valentía. Justo, me está faltando, mira. En alguna, de alguna manera, en alguna de las preguntas o en algún comentario tenés que meter la Fórmula 1. Si no, sos un cagón, cagón, cagón. ¿Está claro? ¿En la entrevista? En la entrevista tenés que meter en algún momento, de algún modo, de la Fórmula 1. Qué tarado que sos. Cómo me encanta. Ay, Dios. Vamos a comenzar, porque tenemos invitados tras la música, con la canción más linda que vas a escuchar en este momento. No hay otra más linda que esta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las 11 y 02, cuando es el momento de recibir a nuestros invitados del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvimos a vender las cajas que teníamos en la sala que habíamos comprado Porque no habían cerrado un par de números, un par de cuentas Estábamos grabando el disco, el primer disco de la banda Y estalla el 2001, cambia el dólar, qué sé yo Y nos quedaban pagar unos días de estudio y no nos alcanzó la plata Ese disco tardamos casi un año en terminarlo Así como Odiseas, como esa, ¿sabes la cantidad que tenemos? Y el pasaje de lo analógico a lo digital La aparición de las redes sociales Los celulares, nosotros no teníamos celular Sabíamos lo que era la vida Che, quedamos tal día, tal hora Bueno, ya media hora tarde no venía el Bondi O sea, podía pasar Editar el CD, después que el vinilo es una mierda Ahora el vinilo está de moda y las plataformas Ahora volvió el vinilo, sí Volvió el vinilo con todo Sí, como que atravesamos todas esas eras, modas Situaciones del país, coyunturas mundiales, ¿viste? Yo me acuerdo el día que nos mostraron Estábamos en Warner Nosotros el tercer disco salió con Warner Y me acuerdo cuando el vicepresidente me dice Mirá, te voy a mostrar esto Esto se llama Facebook Yo digo, ¿qué es esto? Y me muestra una foto de Alejandro Sanz Que era un artista de Warner Warner Y me dice Mirá Un artista de Warner Está bien Estamos acá cerca Y me muestra una foto del pibe Que se iba a ir a entrenar al gimnasio Y estaba él con el bolsito del gimnasio Y subiendo una foto, sonriendo Y diciendo a la gente Buenos días, me voy a entrenar Y me dice Ah, el culpable fue él Y yo me muestra eso Y yo le digo Esto es una pelotudez Le digo, ¿quién va a usar esto? Dice, no, no Porque lo pone el artista En una posición más humana Y la gente conoce Y yo miré y digo Para mí esto no va a funcionar Bueno, evidentemente El que tenía razón no era yo Claro, era Don Warner Que la vio Y entre ustedes Esa relación Digo, de que arranca como No sé si cumpliéndose 25 años Se ponen a mirar hacia el pasado Si es un momento de aprovechar Para reflexionar también O simplemente es un aniversario redondo Que merece ser celebrado y ya Pero, digo, de esos pibes Que compartían equipo de fútbol Patio de colegio y demás Ya son chabones grandes Sigue el mismo hilo conductor Hubo momentos de desavenencias En los vaivenes que tiene una banda Que transita dos décadas y media La relación entre ustedes Más allá de lo externo ¿Cómo fue variando en estos 25 años? Varia también por la vida, ¿no? O sea, arrancamos a los 15 años Viéndonos todos los días en el colegio Porque teníamos que vernos, ¿no? Porque lo elegíamos Porque era así Después nos elegimos Terminó secundario Y nos elegimos Seguimos viviendo muchísimo tiempo juntos Y después, bueno, uno sigue creciendo Están los que tienen familia Que tienen hijos Y entonces quizás No te ves tanto tiempo Pero sí que el tiempo que te ves Es puro disfrute Porque también te retrotrae A cuando nos veíamos en el colegio Jugamos a la pelota Entonces tiene eso Pero esos momentos de poner, no sé Por ahí en el 2001 Era el primer disco Y todavía el empuje era parejo Parejo, pero Desaveniencias Cosas, maneras de pensar distintas Porque uno va colisionando Jorge Real No, si en 25 años En algún momento de quilombo tuvieron ¿O no? Mirá, o sea Como decís vos Ahora somos gente adulta Tenemos Yo acabo de cumplir 40 años Los chicos también Somos todos el mismo año Obviamente vamos creciendo ¿No? Y cada cual Va creciendo Con sus formas Lo que siempre fuimos muy nosotros Tenemos como una manera de manejarnos Que es muy respetuosa O sea Entonces cuando hay que parar Por ejemplo Y dice Che Nos tomamos un tiempo Para reflexionar Y bueno Paramos No es que no La maquinaria Hay que tocar Hay que generar Nunca lo vivimos así La verdad Siempre las cosas que las hicimos Fue por El motor fue otro Digamos Fue las ganas El placer Que nuestras canciones Trasciendan Que la gente se enamore De las letras Que las cante Como si fueran propias Cuando Por ahí hubieron algunos momentos Que Que alguno necesitó parar O que Era No había tampoco Algo tan 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 fuerte Para salir a mostrar O sea No hacemos las cosas Porque sí O porque hay que hacerlas ¿No? Es como que tratamos De que haya Siempre las fechas Ahora son los 25 años El año pasado Era el aniversario De nuestro disco Ya canto 15 años En otro momento Puede ser El lanzamiento De un nuevo disco O ahora Como va a ser De acá a futuro Pero Como que tratamos Que haya un Un concepto artístico ¿No? ¿Por qué? De fondo Que nos una ¿No? Después en lo personal Cada cual puede Ir más para un lado Para el otro Pensar de una forma Como dijo Ale La familia Tenían algo Tenían algo Nosotros para nosotros Tenían algo Y queríamos que Ver si existía La posibilidad Que para otros También Entonces medio Que siempre fue por ahí Y Uno siempre se acuerda No sé En nuestro caso Cuando alguien dice Che Vuelve ese programa Son los que todos cantan Y ya empezó a tener Mucha más recepción Mucha más llegada Más alcance Y todo así Muy naturalmente Genuinamente Mucho de boca en boca Orgánico No existía en los celulares No existía nada Entonces era Íbamos a la puerta De recitales Con volantes Y si a alguno Le llamaba la atención Te preguntaba algo Teníamos una mochila Lleno de cassettes Rompimos toda La grabadora de cassettes Que teníamos En los viejos Los replicábamos en casa Artesanal Súper súper artesanal ¿Viste? Entonces también Eso para nosotros Es como Una forma de hacer Las cosas Que Que nos identifica ¿Viste? Hoy en día Decís Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo promociono mi banda? ¿Y qué vas a decir? Bueno, poné plata en Instagram ¿No? Es lo primero que vas a decir Claro Nosotros le buscábamos la manera Y le poníamos el cuerpo ¿Viste? O sea Hacíamos calcomanías Íbamos a los colectivos Y cuando tocabas el timbre La tenías preparada Y pegabas la calcomanía Con nuestros teléfonos O sea, el bordo Claro, sí El teléfono O el bordo rock Contrataciones Claro, contrataciones ¿Llegaba eso o funcionó? Yo creo que funcionó El todo No, por ahí no tanto No es que nos llamaban Todos los productores Vengan a tocar Pero entre un calco Y después te bajabas Y había una pintada Y después ibas un día A ver a la renga Los piojos A los redondos Y había un chabón Que te denseaba Que hasta que no te agarraba El volante No te dejaba pasar Y capaz que después En la repetición Decís Che, me suena este nombre Alguien te dice Che, este tema Y ahí es donde Es medio inconsciente La asociación Hoy en día Se llamaría branding Claro Sí, sí Hoy tiene unos nombres Re caretas Hermosos Hoy sería branding Y alguien dice Ah, pelea la estrategia Carmen ¿Estrategia? Nosotros teníamos 15 años ¿Qué estrategia me hablas? Que digamos que nos vaya bien Nada más Veíamos lo que hacían Otras bandas Y las cosas que nos parecían Que estaban buenas Las replicábamos Claro Las que no nos gustaban No Las que nos decían Che, acá esto está bueno Bueno Intentémoslo Dale A ver Está tal ahí Repartiendo fiche Dale Volante, dale Está tal Claro Tal cosa Y medio que así Viste ya Como que esas primeras personas Que por ahí Logramos captar su atención Era gente que iba A recitales Básicamente Nosotros veníamos muy del colegio Al principio pensamos Que estaban los secundarios Hicimos un par de puertas De secundarios Nos dimos cuenta Que ahí no nos da bola Queremos escuchar Pero empezamos a ir A la puerta de Cemento A la puerta de los bares De Museo Rock El Marquis Los lugares donde frecuentaba La gente que escuchaba rock Y ahí empezamos a tener Cierta llegada Viste Y aparte Lo que sea Le ponen el cuerpo A la gente le gusta verte Que sos vos El que está ahí Como dejando todo Por su proyecto Claro Marcando la parada ahí Nos sigue pasando Que nos cruzamos gente Y dice Yo los veía volanteando Ustedes en todos lados Y es verdad O sea Es re vintage Lo que voy a decir Pero agarramos el Cide Clarín El viernes Y nos repartíamos los shows ¿Quién va a Cemento? Vos vas a Cemento Bueno vos vas a obra Vos vas al teatro De colegiales Porque todavía no se llamaba A Busterix Y nos dividíamos Cada uno iba con volantes No teníamos ni entrada gratis O sea Íbamos a la puerta Volanteábamos Y después nos íbamos Claro Eso se llama Y después terminaron En el Cide Clarín En el Cide Clarín Ustedes No sé si llegaron A aparecer En los avisitos Te sabía lo mismo Que el alquiler del lugar Y ponías un aviso Que era tan chiquitito Que no se veía nada Pero bueno Esa era la manera De promocionar En ese momento A lo que voy Es que A nosotros nadie Nos la puede contar ¿Viste? Porque nosotros La caminamos posta No hubo más que eso O sea Crecimos desde Desde el proyecto Que arrancó Como una cuestión De amigos A llegar a que le gusta Mucha gente Porque a la gente Le gustó Claro Hola amigos Cuchi los saludo Acá como una voz De la conciencia De ustedes ¿Cómo están? Hola Cuchi Hola Cuchi Miro para todos lados Estoy mirando Como para detrás De las luces Está muy bien Tenés que mirar Hacé como que sale Del logo de un dínamo Ahí del cartel luminoso Ahora parpadean las luces Y es un efecto reloj Homero ve hacia la luz Exacto El otro día Escuchaba Y le preguntaban A Moyo Justamente Que agarró Los 35 años vividos Y lo tenías que definir Y él hablaba de La convicción Como un elemento Clave Si ustedes tienen que definir En estos 25 años Que hizo Al bordo Que sea Al bordo Que es Que No sé si una palabra Un sentimiento Algo que vos decís Bueno Llegamos hasta acá Hay tanto tiempo ¿Por qué? Por las canciones Por el arte Por justamente El laburo La convicción Porque no sabían hacer otra cosa Porque De todo un poco eso Si la canción es seguro Que no hubiera pasado nada Lo resumo en dos palabras Ricardo Moyo No, no Sí, la verdad que sí La convicción me parece muy clave Que incluso en algún momento Creo que tiene que ver Con una negación de la realidad Bien ¿Por qué? Porque al principio La convicción se ataba a nada No teníamos ninguna certeza De que nos prometía Que nos iba a ir bien Y aún así Nosotros seguíamos reintentando En cualquier otra situación Alguien te diría Vos estás loco ¿No? Porque hacíamos shows Y iba poca gente Y en el ensayo siguiente Decíamos bueno Acá en el estribillo Cortamos y dejamos Que cante la gente La gente no iba Y no la cantaba Pero nosotros estábamos Tan convencidos Y tan Que iba a suceder Disasociados de la realidad O sea con un problema Realmente casi psiquiátrico Que seguíamos reintentando Hasta que en un momento pasó Claro Yendo a la canción con Moyo Mirá Arranca raro el tuit Pero después vas a ver que mejora Dice La concha de tu hermana El bordo Siempre que estoy mal Aparecen sus letras Siete palabras dijo el tema Y ya me tienen Los ojos llenos de barquitos Qué lindo Qué lindo Bueno Sigue pasando Eso que vos veías Cuando arrancaste Es espectacular Sí Generar O sea En algún punto Uno toca música por uno Arranca haciendo por uno Pero una vez que el tema Es editado Dejó de ser de uno Claro Querés que pasen cosas Sabés que Ayer cuando estaba Escuchando el tema Que me puse a escucharlo Solo escuchar el tema Lo había visto en redes Que habían compartido El video con Ricardo Y todo Digo Es un tema muy mollesco ¿Era mollesco Antes que llegue Moyo O Bueno La presencia de Moyo Moyo todo el tema Qué buen verbo Mollear Usted ha sido molleado Me lo imagino a Moyo Arriba la gente Claro Haciendo Moyo A ver La canción tiene unos años ¿Viste? Pero sí me pasó De mostrársela A un amigo en particular Algoza Y Y que cuando llega Una parte de la letra Me dijo Uy estos redivididos Pero me lo dijo Te digo Hablo hace 3, 4 años Seguro ¿Viste? Me dice La letra dice Certezas de cartón Y piedra libre Para un dolor de fe Es eso Podría estar En el narigón Sí De alguna Y bueno El tema Vino la pandemia En el medio Y cuando llegó el momento De grabar Dijimos Bueno Vamos Esta era una de las Todas las maquetas Que teníamos Sabíamos que era una de las Que íbamos a grabar primero Y cuando la grabamos No estaba la idea De un featuring Ni mucho menos Aparte En nuestro caso Nunca hicimos cosas Por estrategia No es que Llamemos a Daddy Yankee ¿Entendés? Y estábamos grabando Y la verdad que Me pasó algo Medio Místico Entre comillas Es que estaba cantando el tema Y sentí que Había una parte Que la estaba cantando él Como que mi voz Se puso a Casi emular El timbre de él ¿Viste? Y ahí dije Uh Y yo acababa de hablar Con él Hacía muy poquito ¿Sos amigo? ¿Tenés relación? ¿O te conocés de la ruta? No, a ver Primero soy fan Claro O sea Yo lo fui a ver Como todos 20.000 millones de veces Y había A través de gente conocida Él me había mandado Muy buena onda Ya dos o tres veces Había mandado buena onda A la banda Que le gustaba el camino Que estábamos haciendo Y dos o tres veces Mandó un saludo Mandarle un abrazo a Ale Habíamos tocado un par de veces Un par de festivales Antes que ellos también Pero ahí casi que No nos habíamos cruzado Y yo hace un año Había ido a un programa de radio Y había tocado un tema de divididos Había tocado Spaghetti y el rock Y en el Cuando el programa Lo Hizo la captura del video Lo arrobaron a Moyo Y yo abajo puse Perdón Ricardo Y Ricardo firmó Y me puso Ningún perdón Está muy buena la versión Te mando un abrazo Entonces después Por Instagram Habíamos hablado Dos o tres veces Y bueno Cuando estaba grabando Dije bueno Ya está Le digo para un segundo Grabé dos tomas de voz Mensajeros auriculares Y bueno Le mando un mensaje Digo Ricardo Estoy grabando un tema Por Instagram Sí Digo me encantaría Que lo Ya habíamos hablado Claro Digo me encantaría Que lo escuches Nada más Y me dijo Uy al toque Me dice bueno Mándamelo Y se lo mando Y me dice está buenísimo Me dice ¿Qué te imaginas? Y me imagino que cantes Y que toques la guitarra Que lo mojes Claro Do your thing Claro Y fue y metió Una toma de voz Que se la nota Como emocional Si querés Se metió en el tema Sí O sea Viste no es que vino Cantó una toma Y dijo bueno Me voy Sí no fue como Crusty Claro Claro No no Cantó Posta Doce tomas de voz Doce tomas de voz Doce La primera estaba buenísima ya Pero él se fue metiendo en la canción Fuimos entrando en confianza también Viste Porque él me decía ¿Qué te parece? Decime algo Y yo al principio era Claro Sos mollo Está todo bueno ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Y en ese sos mollo El tipo cuando llega Es como un Formula 1 Que marca la distancia absoluta Digamos que vos decís Ah es mollo por esto O cuando se mete en la canción Son dos artistas Que están compartiendo Y dialogando En un mismo plano La verdad O sea Creo que Sucede lo segundo Y por eso demuestra lo primero Claro Es un Formula 1 por eso Exacto Él llegó Viste Y yo tenía la letra preparada Y yo sabía que parte Me imaginaba que iba a cantar él Entonces le digo Bueno Ricardo Mirá Yo me imagino que cantes esta parte Pero si querés Para entrar en el mood De la canción Cantala entera Y te vas metiendo en el tema Le digo Decime qué querés hacer Me dice No, no, no Decime vos qué querés hacer Me dice Yo vine acá Me dice Vos producime Vos producime Me dijo Y bueno Ok Entonces estábamos en el estudio Y él me miraba Me decía ¿Qué te pareció? Y bueno Le decía Mirá ¿Por qué no haces la última nota más larga? ¿Por qué no haces una variación? Después había una melodía Que yo la había cantado de una manera Y él no le salía a cantarla de esa manera Y frenaba Me decía ¿Cómo era? Le digo ¿Sabés qué? Le digo Cantala a tu manera Que es mucho mejor que la mía Está buenísima Le digo Ni Porque si No me la puedo aprender Si no te sale así Es que no es así Le digo Cantala como Yo creo que Estos que son grosos a otro nivel Primero tienen el acto de grandeza De decir Che Es tu canción Producime la Y también quieren que vos juegues con eso Porque Somos colegas ¿No? Digo Más allá de Cuántas entradas venda cada uno Que la carrera que tenga uno Somos colegas Es tu arte Yo estoy acá a tu disposición En ningún momento O sea Los grosos de verdad En ningún momento te hacen sentir inferiores Es como el tete de la renga ¿Te acordás, Miguel? Tal cual O Sky Sky Al toque Para ellos sos colegas No importa Que ellos meten 80 River O sea No pasa por ahí Pasa porque hacemos música Yo creo que la grandeza de esos chabones Está ahí también La diferencia es generacional nomás Digamos Pero Bueno Y obviamente en la trayectoria Y demás Pero a lo que voy Que ellos te hacen sentir par Claro Creo que fue con el tete Que estábamos nosotros por tocar Que nos tocamos en el Teatro del Plata Para 100 personas Y ellos tocaban en River al mes siguiente Y nos cruzamos ¿Cuándo tocan? Nos dice Y nosotros Bueno, ahora en el Teatro del Plata Dice Y que era como decir Y vos ¿Cómo viene River? River agotado Que se yo Bueno, pero Ahí es donde te demuestran Que son grandes, ¿verdad? También el Tete nos dijo Es más difícil Llegar a las primeras 200 Que se canten todos los temas Que a mil Después de 200 a mil Es más fácil El Rubicón está ahí Y tenía una Es muy cierto Grosso Como generar un núcleo duro Y a partir de ahí Es como que Solo medio entre familias Y amigos De esos 200 Claro El otro día compartiste Un video en Instagram Ale Que estaba mollo Con la parte de la viola De la canción Sí Y se lo veía sentado En el piso Y era un nene jugando Y digo Yo me imaginé Era lo que dura Un video en Instagram Pero este ha estado 28 horas grabando cosas Con la viola Aunque probablemente Ni entraron en el tema Todo lo que tocaba Era hermoso O sea Y la simpleza de él Le decimos Bueno A ver Nosotros tratamos De hacerlo sentir Lo más cómodo posible Obviamente Entonces llamamos a alguien De la producción de ellos Y dijimos ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta tomar? Recibámoslo con todo Lo que Viste Miró la comida Y dijo Genial Y entró al estudio Y se puso a tocar Vino a jugar Y cuando vino El momento de la guitarra Dijimos Bueno Habíamos ido a un estudio Re grosso Donde tenían 20 equipos valvulares Distintos Yo dije Bueno Vamos a mostrarle Amoyo El equipo que quiera tocar Él cayó con un equipito Portátil de 4 watts Con su preamplificador Dijo No, no Yo voy directo por línea No quiso probar Ninguna de las 20 bestias Que había valvulares En el estudio Por ahí también se conoce Y dice Si no me voy pasado mañana Probando todo esto Dijo Esto es así Y dijimos Bueno ¿Querés una silla? No, no, no Se puso Se sentó indio Cruzó las piernas Ahí en el suelo Y se puso a jugar A tocar Y también decía Bueno Me miraba Y decía ¿Y qué te parece? Y la verdad Estaba bueno todo ¿Viste? Quiero que el tema Dure 18 minutos Para que entre todo Qué difícil elegir ¿No? Si tienes varias cosas Sí Elegir fue muy difícil O sea Después nos sentamos A hacer la edición Con Pablo Y estuvimos un día entero Que igual Porque tomas vocales De última Podés agarrar un pedazo De una Pero en un solo También hay como una cosa Ahí de Que va floreciendo Y tiene que tener una narración Un solo no es Yete, 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 yete Unidos Sino que tiene que tener Algo para decir Tuvimos un rato Pero fue un rato genial Porque era escuchar La voz de Ricardo Y su guitarra en solo Fue la verdad Una experiencia inolvidable ¿Y se lo mandaste después o no? Al toque se lo mandé Y viste Con esta cuestión de respeto Le digo Mirá Ricardo Te mando Esta es la primer bajada No es una mezcla Decime qué te parece Digo Si hay algo que no te gusta Me decís Y ahí me manda una nota De dos minutos Me dice Bueno Ya que me abriste la puerta Bueno Con el audio Me empezó a decir Bueno Escuchame Que el audio de tal cosa Que los agudos de acá Que los graves de esto Que no sé qué Nada Bueno Vení y mezclarlo vos Ricardo Ya fue No, no, no Tiró como O sea Una clase de producción Y de audio En una nota de Whatsapp De dos minutos Yo después Obviamente le digo Me dice No te lo tomes a mal Y yo ¿Qué me lo tomas a mal? Esto es aprendizaje Olvídate Entonces todo eso Se aplicó a la canción A la mezcla de la canción Incluso Bastante en el concepto De la mezcla del disco Y Y bueno Después le mandé Le mandé la versión siguiente Después de De sus ideas Sobre producción Sobre el audio Y me dijo Esta está buenísima Listo Igual Adelante Adelante Buenísima La verdad que quedó Realmente buena Chicos Trajeron la guitarra ¿La quieren usar? ¿O cómo están? Tienen que Tienen que seguir De gira Radiofónica hoy No se está afinada Ah bueno Chequeamos La vamos chequeando Han sacado Tres singles ya El disco Me decía ¿Sabías que vamos a tocar En vivo ahora? En el Teatro Flores Sí Decí que es la casa de videos Pero si no Podría ser la casa del bordo Ojo que tenemos ya Nuestra cantidad también Sí, por eso Por eso Pero vamos 40 Han sido locales Han sido locales Más de una vez 40 vamos Sumando 40 Y contando Y contando Y divido tiene como 140 Nosotros tenemos 40 Y no sé si somos la segunda banda Que tiene Habría que ir a averiguar Es probable Lo podrían comprar a media Sería lindo No estaría mal Unos puntitos La primera vez Que un beño Sea dueño de un músico Sería espectacular Así estamos bien La verdad Que nos tratan bárbaro Nos queda cerca de casa Y el repaso Mirá Alguien acá Mientras sale a final Decía Toquen matanga No, no No No, no ¿Por qué no? Y éramos adolescentes Y no La letra La letra ya no te representa Era un chiste Claro Está bien Bueno 25 años Evoluciona Mi hija diría Que fuera época Que vienen ¿Vos quieren invitar esto papá? Por eso ¿Vienen fans Y se toman en serio Lo que fue un chiste En algún momento? Sí Lo que pasa Que viste Los chistes internos Hay que tener mucho cuidado Uno nunca sabe Dónde va a llegar Es más Quien nos ayudó A hacer ese disco Que nos costó tanto Nuestro primer disco Nos aconsejó En su momento No incluir esa canción Y nosotros Como claro Era donde más Pogos se armaba Y donde Como era una letra Medio enjoda Rápidamente Quedaba Quedaba en la gente Y la cantaba Y Si aún vamos a sacar El tema Que más Repercusión tenía Claro Después bueno Pasó el tiempo Por suerte tuvimos Muchas otras canciones Que tuvieron más repercusión Y esa que va al camino Era nuestro blues de Bolivia Claro Era una cosa así Humorística Y la gente le divertía Por lo bizarro Claro Y bueno Está bien Cumplió su ciclo Cumplió su ciclo Eran canciones Para esa época Mucha gente agradecida Por la nota Recordando viejos lugares Que ya no existen Donde los han visto tocar Pero bueno También los pueden ver En lugares que sí existen Como el Teatro de Flores Agradecidos a ellos Que han venido Algunos que eran En ese momento Tenían banda Y eran músicos Compartían escenario Y miran de abajo Porque bueno Los proyectos a veces se acaban La fecha entonces Sábado 22 de julio Teatro de Flores Teatro de Flores Nuestra segunda casa Segunda casa ¿Qué vamos a escuchar, Ale? ¿Qué escuchamos? Pasa que estamos escuchando Este tema del loop Desde que arrancó Me parece que si lo canto Quizá va a ser medio peor Tocate indómito Bueno Ahí va Estoy medio recién levantado No te preocupes Quiero poner la excusa del cantante Póngase el loop Podes andar Podes andar Mover tus pies sin pisar Y volver a despertar, dejarlo atrás Por eso ves, tanto que escalar Yo sigo adelante otra vez Atado a mi única verdad ¿Será que no puedo hacer de cuenta Que este fuego no es real? Sin más que mi indómito sentir Sin frenos y a gran velocidad ¿Será que me cuesta hacer de cuenta Que este fuego no es real? Puedes correr Imaginar Por ese andén En la ciudad Y soñar presente soy Porque es capaz Sin más Buscando reaccionar Yo sigo adelante otra vez Atado a mi única verdad ¿Será que no puedo hacer de cuenta Que este fuego no es real? Sin más que mi indómito sentir Sin frenos y a gran velocidad ¿Será que me cuesta aceptar Que en este juego no ganas? Banderas que agitan la razón Señales que no puedo ignorar Canciones directo al corazón Uh, 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 uh ¿Será que no puedo hacer de cuenta que este fuego no es real? Sin más que mi indómito sentir, sin frenos y a gran velocidad. ¿Será que me cuesta aceptar que en este juego no ganas? Hermosa versión, gracias chicos por haber venido. Por regalarnos este momento de música. La próxima es allá adentro. Por favor. La próxima nota. Hacemos un poquito más de ruido, ¿no? Sí, todo enchufadito. Olvidad. Nada ampliado. Nada ampliado. ¿Y la voz de la conciencia sigue estando por acá? Está por acá. Atento, voz de la conciencia. Estoy acá, ¿eh? Hay quien necesita reclamar algún dato, algún camino. Quisiera saber qué me depara en el futuro. Mirá, lo único que te digo, el sábado al mediodía tomate un omeprasol, porque ese asado no se baja solo. Excelente. ¿Ves que hacía fácil? Excelente. Es el dato que le está. No es grandilocuente, pero es un dato que te sirve. Hay mucha gente pidiendo canciones para el 22 de julio en Flores. A ver, la clarita está muy acomodada, pero a ver. Y mirá, por ejemplo, estaba ese que decía Matanga, acá tenía otros cuantos recuerdos del Marquise, donde está ahora, se me actualizó el Twitter y lo perdí, el que tenía marcado. Los conozco hace 20 años cuando tocaba el Marquise, hace 20 años tomando vino Bordolino que ustedes me daban mientras tocaban. Estoy en el laburo. Si no buscaban las entradas que daban en ese entonces. No, pará, no está por regalando entradas, ya te quiere manguear. Ya te quiere rojando. Estaba él las entradas que debe tener. Díganle a él que toque Matanga, no. Yo fui soporte cuando éramos cinco, está bien, que no, pará, acá me bardea un poco y yo hice una pregunta real. ¿Dónde de mierda estaba? Había uno que pedía una canción en particular. Jodido real parece. Sí, sí. Que pedía una canción en particular, pero de los clásicos, ¿qué canción decís vos? Esta es una Ferrari que no falla. Hay un disco que ya canto, que es un disco de 2007, que la verdad que no falla. Podemos tocar cualquier tema de ese disco y anda bien. Es como medio la bola en la ingle. Siempre va a andar. Como que funciona siempre. De ese disco siempre hay cuatro o cinco temas que van. A la larga te vas dando cuenta cuán buenos son los discos según cuántos temas podés mantener en el vivo. Si vos los tenés que empujar para que funcionen, a la larga te cansás de hacerlo. Entonces, si un disco es muy bueno, es porque ya tiene cuatro o cinco que no las podés sacar. Después, están los discos, tienen dos. Uno, dos, tres. Bueno, eso es... Bueno, pero se va armando un repertorio también, ¿no? Sí, totalmente. Necesitas dos para salvar las papas. Claro. ¿Y de los nuevos van los tres y alguno más o...? Por ahora esos tres. Esos tres. Por ahora toquen puerto escondido. Acá lo encontré. Bueno, esa anda siempre. Esa anda siempre. Está adentro. Es justo en el disco que dijo Ale. Está igual. Perfecto. Entonces se pidió un clásico, ¿viste? Y la gente siempre quiere escuchar un clásico. Es que sí, sí. Es difícil también cuando ya tenés tantos discos como, entre comillas, imponer los temas nuevos. Es como, bueno, vas haciendo, ¿no? Dos viejas, una nueva, así de a poquito. La otra vez, mirá... Hay bandas que prefieren tocar todo el disco entero, de corrido. No somos de esas bandas. Nosotros nos gustamos irme echando como... La otra vez hablaba con el Enano de la Vela, y que también estaban presentando un disco nuevo, y me decía, es difícil, es injusto para las canciones nuevas, porque tienen que competir contra la historia de la banda, del repertorio. Entonces hay que ir como arrimándolas, como decir, bueno, venga, conozca, no sé, llenos de magia, por ejemplo, y entonces le arriman una canción nueva al lado. Y a ustedes les debe pasar lo mismo. Hay gente que las canciones, que ya las llevan tatuadas, y que las nuevas, ¿viste? Todo el mundo la mira, a ver, ¿qué hiciste ahora? En vez de decir, che, boludo, es la banda que me gusta, tirame, dame nuevo. Es cierto, y es tan cierto como que también mucha gente, una vez que las escucha en vivo, les empieza a gustar y a dar rebola. Porque dice, uh, la había escuchado del disco, pero no sonaba, pero en vivo suena a Repower, y ahí la empiezan a escuchar. Esta es de Reboler Remera, la de recién. Sí, sí. ¿O no? Vos ya te la imaginaste con la gente así. Ese riff funcionó de la primera vez. Y sí. Y uno se las imagina. En la sala, ya en la sala funcionó. Y después el pogómetro un poco manda. Claro. Claro, claro. Y bueno. Y te conocieron por eso. Pero está bien, la honestidad brutal. Panca te la buena, pero igual me encanta su estilo. Pero sí, nosotros no somos de tratar de imponer, porque nos gusta generarles algo a ellos. Entonces, si ves que hay mucha diferencia entre un tema nuevo y lo otro, lo tenés que ir acomodando. Hay que irme echando, hay que irme echando. Uno entiende que por ahí conociste a la banda con tal disco, con tal canción, te enamoraste, te hiciste el tatuaje, la remera, la bandera, todo, y después decís, che, pará, a mí me gustaba eso. Igual sí, claro, pero decís, la banda no saca nuevo y decís, mirá, estos siguen robando con las mismas canciones. Exactamente, por eso. Y aparte, como vuelvo al principio de la charla, el motor siempre fue la música, las ganas, o sea que... Es un poco y un poco. Sí, Rodríguez. No, dijiste recién, ese riff siempre funcionó. Sí. Cuando están componiendo, las canciones pueden salir por un riff, pueden salir por una línea melódica, o salen de la letra puntualmente. Esta fue al revés, ¿no? Esta fue al revés. Sí, esta fue zapada. Esta fue una zapada. O sea, ese riff fue una zapada. Estuvimos tocando ese riff un rato y el momento fue, pará, pará, esto está bueno, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo con esto? Y yo empecé a tirar una fruta ahí de una melodía y, bueno, después me la llevé a casa y ahí escribí la letra y creo que grabé la letra sobre la zapada. Sí, o... Que ya está. Nosotros tenemos para grabar en la sala, nosotros grabamos todo lo que hacemos. Y sobre eso ya después empezamos a hacer la estructura. Lo que hacemos muchas veces es, por ahí, la zapada termina durando 15 minutos. No, decimos, bueno, estamos en tal tono, banquemos ahí. Después de 5 minutos, alguno, vale, propone algún, che, varímos este tono, no sé qué. Lo repetís, lo repetís, lo repetís. Y después, por ahí, de esos 15 minutos, sí haces una edición. Claro. Ya más cercano a lo que puede ser una estructura, una forma de... Lo difícil es llevar la zapada a que sea una canción. Claro. Y... ¿Las melodías te salen fácil, Ale? Sí. Porque cuando uno te escucha, siempre encuentra un tono de melódico que tiene un nervio emotivo. Viste, no sé si es la frecuencia en la que cantás, lo que cantás seguro, porque bueno, las letras siempre ayudan a eso. Ya tiene su marca. Sí, la melodía, escuchaba esta canción, la anterior, y las viejas, y vos decís, este guacho siempre, boludo, está ahí moviendo el emoticómetro, por él, que se llame. Es que, la verdad, como que, primero me tienen que emocionar a mí, viste, y yo soy un alguien emocional. Entonces, sí, sí, sé que me muevo por esos lugares. Me hace acordar algo de los Beatles, ¿no? Los Beatles, al principio, en una entrevista, creo hace poco, no hace tanto, pero a Paul McCartney le preguntaban por las canciones de los inicios, y el tipo dice, teníamos que hacer canciones fáciles de acordarnos, porque no había forma de grabarlas. Claro. Entonces, ¿por qué son tan pegadizos y por qué tanta gente las canta? Porque ellos compusieron canciones para no olvidárselas, porque no tenía cómo grabarlas. Claro. Entonces, yo con las melodías y eso, también tengo una cosa como un medio de desapego, en el punto de que, viste, hay gente que te dice, bueno, grabalo rápido para no olvidártelo. Y yo digo, mira, si es suficientemente buena la canción como para que muchísima gente la cante, no me la voy a olvidar. Claro. Entonces, déjala. Confías. Confío. Entonces, al día siguiente agarro la guitarra de vuelta y la melodía vuelve. A la tercera vuelve. Bueno, después quizás sí la grabo. Claro. Porque tiene como esa cosa de que va a perdurar. Claro. Grosso. Bueno, buen don, ¿no? Para tener a alguien en la banda que tire líneas melódicas. Para mí es cuando arranca el tema, un tema nuevo de una banda. Y el primer verso, la voz, vos reconocés qué banda es, que es porque el cantante está dejando ahí una impronta, algo registrado. Y a mí me es difícil con el bordo porque, en general, antes de que suene la radio ya las conozco las canciones. Pero posta que me pasa, me pasa. O me ha pasado estar con gente que por ahí no conocía la canción y que dice, ah, esto es lo nuevo de ustedes, ¿no? Y se da cuenta porque, por la melodía y por el timbre de voz. El otro día, mira, y ya cerrando, leía una nota de Josh Holm, que está sacando disco nuevo con los Queen of the Stone Age. Y bueno, decía, para mí, Nareta, todo es personal. Si no es personal, es una mierda. Tiene que ser personal. La música es personal. Y te escuchaba vos decir eso, que tiene que ser emocional y siempre es personal o no? O a veces te podés armar un personaje. Creo que el porcentaje más grande sería personal. Sí, sí. Yo creo que también por eso se engancha tanto la gente con las letras, ¿viste? Claro. Las letras del bordo. Porque les toca una fibra de que es como que pones palabras, de alguna manera, palabras en su boca. Y expresás algo que ellos sienten. ¿Y por qué? Porque yo hablaba de algo que sentía yo. Claro. En ese momento. Y a veces no tiene por qué ser textual, ¿viste? Me dicen, ¿de qué habla esto? Habla de un sentir y que en ese momento estaba arraigado a eso en particular. Pero después, no es que cada vez que lo canto me acuerdo del día que lo escribí. Pero sí que tiene esa cosa genuina. Y me parece que ahí hay algo que logra transmitir o trascender a la emoción de las personas. De una. 22 de julio, Teatro de Flores. ¿Las entradas? ¿Dónde conseguimos? Passline. Passline. Ahí, y bueno, celebra en 25 años, que no es poco. Dale, dale. Feliz cumpleaños. Y como llaman, como decía la letra, lo importante es seguir, ¿no? Sí. La clave está en seguir. La clave está en seguir. Por supuesto. Y disfrutar del viaje. Chicos, gracias. Gracias. Gracias a vos. A ustedes. El Bordo pasó por Adam Corrala Voz. La clave está en seguir. No pienses en llegar. Camino firme al fin. Por donde nunca confiarás. Tus penas de campeón. Me repetí así. Nunca logré escuchar. Me prometías ir a donde no puedo alcanzar, sin alas ni reloj. Sopla el viento como un huracán y yo no pego un ojo. Si pudiera solo olvidar, tal vez vería el modo. Anestesiado está mi pobre corazón, cámara lenta va, después del turbio nubador, que viene a crepitar. Todavía puedo escuchar, sin alas ni reloj. Todavía puedo escuchar tu voz reír. Sopla el viento como un huracán y yo no pego un ojo. Si pudiera solo olvidar, tal vez vería el modo. Cervezas de cartón. Y piedra libre para un dolor de fe. Fé. 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 Vería el modo Sopla el viento como un huracantillo No me pegó un ojo Si pudiera solo olvidar Tal vez Vería el modo No me pegó un ojo No me pegó un ojo Mover tus pies Sin pisar Y volver a despertar Dejarlo atrás Por eso ves Tanto que escalar Yo sigo adelante otra vez Atado a mi única verdad Será que no puedo Hacerte cuenta Que este juego No es real Puedes correr Imaginar Por ese andén En la ciudad Y soñar presente soy Porque es capaz Tú sin más Buscando reaccionar Yo sigo adelante otra vez Atado a mi única verdad ¿Será que no puedo Hacerte cuenta Que este juego No es real Sin más que mil Dómitos sentir Sin fe o si hay A velocidad Será que me cuesta Será que me cuesta Aceptar Que este juego No ganas Banderas que agitan La razón Señales que no Puedo ignorar Canciones directo Al corazón Sigo adelante otra vez Atado a mi única verdad ¿Será que no Puedo Será que no puedo Hacerte cuenta Que este juego No es real Sin más que mil Dómitos sentir Sin fe o si hay A velocidad ¿Será que me cuesta Aceptar Que en este juego No ganas No ganas No ganas No ganas No ganas No ganas Su No ganas No ganas No ganas Yo Austin La ¡Gracias! 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 Facundo Arana, pero ya no. ¿En serio? Y ya no, no, Facundo Arana. ¿Por qué lo tuvo Facundo Arana? Porque era como, estaba, era... Era todo lo que estaba bien. Claro, era bueno. Hasta así. Y tuvo un quilomba ahí con compañeros de trabajo que algo le dijeron, este es un pelotudo, es un maltratador, pero así de no golpeador, sino que te contestar mal. Te contestas mal. Te contestas mal, Rodrigo. ¿No sabés qué ver? No. ¿Qué? Nosotros tampoco. Pero cada tanto, invocamos una buena. Mirate la que te decimos a partir de ahora en Hagan Correr la Voz. Viene Rodrigo hoy, a la mañana, muy manijeado, se para allá. ¿Dónde se para? Se para allá. Allá. Y estoy señalando prácticamente la puerta del otro estudio y me dice, tenés que ver esto. Y cuando Rodrigo, viste, es tajante con lo que tenés que ver. Tenés que ver esto. Muy seguro. Tipo, muy seguro. Y yo le dije, pero te parece, mira que yo la abandoné, tiraste gas, abandonaste. No, 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 no. Me dice, tenés que ver esto. Y ahí arranca el genio del fútbol mundial a contarme lo que va a contarles a ustedes ahora. Es que lo que abandonaste, lo abandonaste con justa razón. Abandoné, abandonás bien. Abandonaste bien. También yo no suelo abandonar este tipo de series porque como son prácticamente miniseries, no, ni siquiera miniseries, son unitarios. Cada capítulo de cada temporada es en sí un solo concepto diferente. Finalmente, dije, bueno, le voy a dar una nueva oportunidad. Sabía que le iba a ver sí o sí. La vara estaba muy baja. Muy baja. Dije esto, bueno, a ver qué onda. Y me sorprendió. Dije, ¿qué le pasó a esta gente? De pronto un flash. Que de pronto se tomaron esto muy, muy en serio y dejaron de boludear y de filosofar tanto, ¿viste? Porque las anteriores temporadas de Black Mirror eran un pedo líquido, básicamente. Es decir, era demasiado voladora y no terminaba de cerrar por ningún lado. No llegaba a ser lo suficientemente distópica como para ser Blade Runner, ni lo suficientemente voladora como para decir, wow, voló el flash. Quedaba en el medio, era una especie de dimensión desconocida, mezcla con otra cosa. Quedaba ahí, media perdida, ¿viste? Perdía la fuerza. Cada capítulo, cada temporada de Black Mirror tenía un gran primer capítulo y después se iba para abajo. Te diría que el mejor capítulo de Black Mirror, a mi entender, es el primer capítulo de la primera temporada. Que era el del chancho. Era el del chancho, el primer ministro de Quilaterra. Poco pasado de rosca, para mi gusto es. Pero era interesante. ¿San Junípero bien? ¿Eh? ¿San Junípero? Que era el 4, creo, de la primera temporada. No me acuerdo cuál era. Que era el que podías ir al lugar donde estaban los muertos. Sí, también había otro muy interesante. Y el de la chica que vivía con las estrellas. Tres capítulos. Que solamente, claro, te tenían que poner cinco estrellas. Tu ascenso social dependía de cuántas estrellitas te ponían los demás. Lo que podías adquirir y todo eso dependía justamente de las estrellas. ¿Qué pasó acá? Primero, lo que hicieron fue traer gente que no va a fallar. Actores que no van a fallar. Actores de primerísima línea. Nada de... Antes eran veos actores secundarios. Claro. Conocidos. Vos los mirabas, los conocías. Pero no sabías si era... No eran primarios. Acá trajeron primera línea. Te estoy hablando de un rostro como el de Cate Blanchett. Te estoy hablando de un rostro como Salma Hayek. Uno de los rostros más bellos que hizo Dios. Actúa Aaron Paul, Kuchi. Sí. ¿El reggaetonero, Aaron Paul? Aaron Paul no. No, ya sé. Breaking Bad. Breaking Bad. El joven de Breaking Bad. Y la verdad que yo siempre digo, si vos de una serie como Black Mirror, que son unitarios, son cinco capítulos, si tres están bien, ya para mí la serie es un éxito. ¿De tres de cuánto? De cinco. Ah, sí, sí. Ahí sí. Y la verdad que, sinceramente, es muy, muy, muy bueno. El primer capítulo de todos... No spoilees, contá la temática nada. Voy a contar la temática por arriba. Spoilea lo que quieras, Rodrigo. No, no lo voy a spoilear. Que te va a mandar a cagar a todos. No, no lo voy a spoilear. Perdón, no me dijiste nada, Kuchi. Me tira Ferrari, eh. No, 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 no. Pará. Vos sos un gonca. Vos sos un gonca que yo también metí. No, vos también, sí. Pero yo te dije, porque te estabas olvidando, y dije, mollo como un Fórmula 1, y ahí te cagaste los huevitos. No, porque me había olvidado, perdón. Medio tibia, sí. Estuviste... Ferrari, Ferrari. Pero bueno, eso lo quiero después para un blog que aparte, Kuchi, que tenemos que tirarle tópicos y llevar a la Fórmula 1. Este banco Black Mirror es así. Los tres primeros capítulos hablan de algo, de cosas que vemos todos los días, muy relacionados con lo que es, no tanto redes sociales, sino más con contenido de plataformas. ¿Por qué? Porque va a haber una... El gran mal del que nadie habla, ¿viste? Hay una, y esta vez Netflix casi hablando de sí mismo, o hablando mal de sí mismo, crea una especie de plataforma que se llama Streamberry, que es lo que atraviesa todos los capítulos de Black Mirror. Streamberry es una especie de Netflix, de fantasía, que atraviesa todos los capítulos de lo que es esta temporada de Black Mirror. Y básicamente va por ahí. De hecho, vas a ver la plataforma Streamberry abierta y presta atención, porque lo que vas a ver en la pantalla, como contenido que te ofrecen, va a ser un capítulo por ahí que vas a ver después. O quizás un capítulo de alguna temporada anterior. Porque Black Mirror... Algo que pasa ahí como medio de fondo. Es muy conceptual. Yo creo que esta temporada es muy conceptual. Este primer capítulo, a mí me encantó porque cuando lo miraba, yo dije, recordé a nuestras charlas, porque hablan de la famosa inteligencia artificial que ocurre ahora y nuestra gran pregunta de qué va a pasar con todo esto. ¿A dónde va toda esta mierda? ¿A dónde mierda va todo esto? No voy a contar mucho, pero básicamente voy a comentarles para que tengan una idea de cómo arranca esto. Imagínate, Cuchi, que vos un día te levantás, venís a la radio. Ya es un día especial. Gran día. Venís para la radio, agarrás todo, qué sé yo, saliste desde que te levantaste, saliste de tu casa, hablaste con el mago, si te peleaste con el vecino, ponéle esas cosas que no le contás a nadie. Lo que hace siempre, te agarra un piquete, negros de mierda, vayan a laburar. Lo que diría Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, lo que haces es, llegas a tu laburo, te sentás acá, hablas con nosotros, recibís mensajes que no nos podés contar a nosotros. ¿Viste? Porque son mensajes personales. Claro. ¿Viste? Abrés Tinder, por ejemplo, fijate si tenés algún match secreto con tu perfil. Algún match secreto. Con tu perfil paralelo. Con Tenenbaum. Con tu perfil paralelo. ¡Eh! Le mandás un currículum a Tenenbaum. Claro, jodés al aire con Tenenbaum porque es tu match de Tinder. Algo así. Un resto querido. Así es eso. Te toca, te peleás con alguien en la puerta, con alguien en el... Te peleás conmigo, ¿viste? Nos puteábamos, qué sé yo. Pero de todas esas cosas que nadie se entera. Vas a tu casa, cuando estás yendo por ahí, te cruzás por ahí con una ex. Y decís, me voy a tomar un café con esta. Porque la recuerdo bien. Como Kuchik es amigo de su sexo. Claro. Y ex me invitó a su fiesta de 40. Mirá. Nada más. Bueno, ahí tenés. Te cruzás con tu ex. ¿Se viene el trigo? ¡Se viene el trigo! Entonces, termina tu día. No sé qué pasa con el esprit. Un pico para recordar viejas épocas. Ponele algo así. Y llegás a tu casa. Un piquito, una cosita. Un piquito de sexo. Solamente un pico. Un pico amistoso. Ah, bueno, bueno. Esperá. ¿Qué estás? Bueno. Llegás a tu casa. Te encontrás con Make. Y Make te dice, hola Kuchi, te mirá lo que te cociné. Qué sé yo. Vos te enojás porque no es la comida que vos querés. Pero lo decís. Lo decís. Rey machino. Le mandás un mensaje a tu amigo negro y le decís, otra vez me cocinó esta. Esta zorra. Una sonrisa hermosa. Todo el día. Y en un momento te llegás, te sentás en el sofá y te decís, vamos a mirar una serie. Dale. Abrí Netflix. O Streamberry. O Streamberry. Y cuando abrís Streamberry, empezás a ver por el menú. Y en el menú ves. Decimos, eh... Bram Cranston, ponele. Sí. Doctor pelado. Breaking Bad. Breaking Bad. Con barba. Y el nombre de ese programa es Kuchi es horrible. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué hiciste? Claro, vos decís. No, no, no. Pero vos lo decís. No me lo digas. Vos no entendés. No entendés. Lo decís en la plataforma. No entendés nada. No entendés por qué. ¿Qué onda esto? Y casi entras por curiosidad. Yo en mi casa a la noche, digo, bueno, voy a mirar Netflix. Pongo Netflix. Y digo, Kuchi es horrible. Mirá, como mi compañero. Y Gleasho hace lo mismo. Alfredo hace lo mismo. Y los oyentes hacen lo mismo. Entonces Mac te dice, mirá, vamos a ver esto. Y le da play. Y lo que empezás a ver en la pantalla es lo que comenzó... A la mañana. A la mañana. Un actor que es Brian Cranston, igual a vos, que se levanta y hace exactamente lo mismo que vos. E inclusive hace lo que vos no querés que nadie sepa. Porque es contenido de la plataforma. Claro. Entonces los extraños están consumiendo un contenido X, de alguien X, pero vos estás viendo que está hablando de vos. Yo veo que aparecemos y aparece un actor por él. No, pero y además se ven los mensajes que mandó Kuchi. Se ven todos los mensajes. El cafecito con la ex que nunca lo había contado. Porque es un protagonista. Nunca lo había contado. De hecho, aparece hasta la pelea conmigo. Claro. Aparece David Duchovny que me interpreta a mí. Esa guitita puesta en una apuesta. ¿A quién? David Duchovny. David Duchovny. Me interpreta a mí. Sí, me interpreta a mí. Y dice, y muestra. Y dice, ¿qué quiere que vija? No, David Duchovny. Están bajas. Yo quiero a Estebanés. Bueno. No a Sebastián Aquique. Claro. Entonces empezamos a ver. Yo digo, pero este soy yo. ¿Cómo esta gente tiene mi vida? Y vos imaginate porque de pronto. Kuchi al otro día haciendo una columna acá de. Voy ahí contra las corporaciones. Hasta que llega José Corporación y. Te das cuenta que tenés en tu. En qué sé yo. En tu inbox mensajes con. ¿Cómo se llaman los que hacen pesticida? Que matan todo. Plagas. Plagas. Monsanto. ¿Sabes cómo? Monsanto. Sí, yo quiero ser influyente. Todo eso. La verdad que estoy podrido. A la mierda. El cuidado ambiental y todo eso. Y claro, de repente te exponés a. Tu vida está expuesta en la plataforma. A la vista de todos. Plataforma. Y hago hincapié en esto. Las temporadas anteriores de Black Mirror. Apuntaban a casi. En general a redes sociales. Acá arranca por el tema plataforma. Y es súper interesante. Porque uno de los protagonistas. Fundamentales. No, pero pará. Hay un detalle ahí. Que vos te vas a escuchar y se va a quejar a la plataforma. Y decir, ¿cómo puede ser? Exactamente. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo acá? Y acá la plataforma. Y esto la verdad que es muy loco, irónico. Dice. Vos firmaste que estabas de acuerdo en hacer esto. ¿En dónde firmé? ¿En dónde firmé? Yo no firmé una mierda. Acá mirá. Cuando vos pusiste. En términos y condiciones. En términos y condiciones pusiste a aceptar. ¿Vos no leíste términos y condiciones? Nadie lee términos y condiciones. Ni siquiera de una plataforma como Netflix. Nadie lee términos y condiciones de nada. No hace mucho. Había una mujer que se había ganado 10 mil dólares. Porque una aerolínea, si mal no recuerdo. En términos y condiciones abajo. Le había puesto. Si usted llegó hasta acá. Se ganó mil dólares. O 10 mil dólares. Porque nadie llegaba hasta ahí. Leía todo. Vos bajabas y ibas a aceptar. Y así arranca el primer capítulo de Black Mirror. Que te mete. De una manera casi paranoica. En algo que está sucediendo ahora. Con el tema inteligencia artificial. Claro. La AFL tenía una inteligencia artificial. Que tomaba todo lo que vos habías hecho en el día. Y te armaba el capítulo. Ponele que agarra. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo. Si tengo un video de Gallo. Diciendo barbaridades. Porque yo agarré. Y tomé tu rostro. Y lo puse. Eso ya pasó con Kamala Harris. Con la vicepresidenta de Estados Unidos. Ese es solo el comienzo. Eso es lo que básicamente te empiezan a decir. En esta temporada de Black Mirror. Que si bien. Los capítulos siguientes. No tienen que ver puntualmente con esto. Porque son unitarios. Y están atravesados por lo mismo. ¿Qué pasa si tu vida, por ejemplo. Si sufiste un trauma. Muy jodido en tu infancia. Muy, muy, muy pesado. De esas cosas que no se la contás a nadie. Y llega otra plataforma. Y te dice. Mirá. Che. ¿Te hacemos un documental de esto? Que lo vemos a diario. Estamos viendo mierda de trauma de gente que la pasó para el ojete. Y de un momento a otro se transforma su vida. En un contenido. En un contenido para que lo vea cualquiera. Está bien. Pero pará. Ahí te pongo una cuña. Vos tenés un trauma que no es al pedo. Sí. Sino trauma real. La estás pasando como el horto. Porque el trauma te afecta. Te compran la historia para hacer un documental que es un éxito. A vos te pagan bien. Sí. Por usar los derechos de esa historia. Y con esa plata vos podés pagarte un tratamiento que te ayude a vivir mejor. No está mal. No está mal. Bueno. Entonces no es tan nocivo. No, no. Es que lo que tiene de bueno para mí Black Mirror es que no te bajas una línea. Con la fama repentina de pronto se te va la cabeza a la mierda del todo. También. Bueno, puede pasar. O qué pasa, ¿no? Si empezás a revivir cosas que por ahí las tenías muy guardadas y se salen completamente de control. ¿Viste? ¿Y qué pasa con la trans vida, por ejemplo? Cuando agarramos y que lo hemos visto en, no me acuerdo de la serie que mirábamos nosotros, donde la persona quería meter su conciencia. Years and years. Meter tu conciencia en la computadora. En una máquina. Todo eso que antes Black Mirror lo había hecho casi a las apuradas, casi de una manera media pedorra. Ahora dijeron, listo. Hagámoslo bien. Hagámoslo en serio. Y traigamos actores de verdad. Y se nota la diferencia de acá a la China. El tercer capítulo que trabaja Aaron Paul. Y otro actor que nunca me acuerdo el nombre. Es excelente. Es cuando Nomer lo descubren comiendo tulipanes en el baño. ¿Te acuerdas? Algo así. Exactamente. Algo así. Yo decía, ¿qué pasa, no? Si en un momento toda tu vida, que lo vemos todo el tiempo, gente que expone su miseria como contenido. Pero para gente que expone su miseria como contenido, desde el día uno de internet está. Sí, pero de esta manera. No lo podemos asustar de eso. De esta manera. ¿Y qué pasa si vos agarrás? Esta es una manera mejor filmada en todo caso. Bueno, ahí está el punto. El punto es enfrentarte a eso y ver cómo te sentís. Salir de Black Mirror. Si esto llega a suceder, lo que plantea Black Mirror, de acá a cinco años, no tengo duda que puede pasar. Después, si es un éxito o no, ya no se sabe. Pero vos decís que no anda, que no hay millones de personas viendo lo que hizo un random. Totalmente. En el día. Random McLean. Es que justamente es el planteo. Es decir, ¿qué es lo que consume la gente? Cuanto más personalizado todo, más lo consumís. Entonces, y ahí yo creo que... Yo no sé si miraría mi propio día. Funciona. Bueno, ¿qué haces si nosotros estamos mirando todo lo que vos haces? No voy a buscar uno por uno, hijos de puta. No. Porque la ciudad entera te va a dar. Bueno, en todo caso, déjenme abrir un cafecito. Ahí no voy a contar qué pasa después. Para más aventuras. No voy a contar qué sigue. Pero no es lo mismo que... Está bien, no se muestra todo. Hay edición, claramente. Pero ponele, eso sí, influencers que viajan por el mundo. Es más, te digo, mirá, ni siquiera te lo pongo en el término influencer. Fierita. Sí. Fierita lo hacía por Twitter y por YouTube. O sea, viajar por el mundo. Y la gente le decía dónde quería que vaya y él se filmaba en ese lugar. La pandemia lo liquidó. Lo liquidó, lamentablemente. Era una muy buena idea para mí. Pero él controlaba su contenido. Y la podía llevar adelante y había... Por gente que le pagaba, lo bancaban. No hay que se lo pagaba en su bolsillo. Sí. Esto es perfecto. Pero él seguía controlando su contenido. Él seguía controlando su contenido. Y acá está el chiste. Pero por eso, digo, no es tan lejos. No, no es lejano para nada. Ese es el tema. Y que vos lo que estás viendo es muy cercano. Preguntas. Pregunte. Aquel editor diabólico que hace eso con nuestro contenido. El de mi vida, la tuya, la de Rodri y la de Alfred. ¿Cuánto dura en ser interesante para el otro nuestra vida? Ponele que te pone una vez bañándote, otra vez comiendo, otra vez apostando online, o una vez masturbándote. Listo. Ja, ja. Je, je, je. ¿Cuánto dura? Depende para mí la vida secreta que tengas. Claro. Está bien. Bueno, OK. Pero a la vez es cierto lo que dice Cuchi. Porque el primer capítulo de la primera temporada de Black Mirror dice cómo la gente al tiempo se olvidó que el primer ministro se había culado a un chancho. Exactamente. Sí, bueno. Pasa a ser un contenido más que será olvidado y tenés que subir la vara. ¿Cuántos se acuerdan que un millo tiró en Nordelta un chancho por el helicóptero? Así empezó la pandemia. Fue la noticia, claro, fue la noticia, o el surfer que rompía la cuarentena y todo. ¿Te acuerdas? Bueno, pero las cosas también tampoco tienen que durar para siempre. Un chancho volando en un helicóptero queda en una anécdota recordable en un asado. Quiero decir lo siguiente. Mañana, suben tu contenido. Y todos nos reímos porque todos somos guayers también y decimos, uy, mirá el gallo. No, mirá lo que desayunirá. Escondidas come un salamín sin cortarlo. Mirá, está en el jacuzzi y se masturba viendo carreras de Fórmula 1. Y al segundo día, y al tercer, salvo que seas un agente encubierto de la... Claro, yo para mí el truco está en cuántas cosas sin contar tengas en tu vida o complicadas, ¿no? El asunto es, ¿qué pasa cuando vos te enterás de eso? ¿Qué haces? ¿Dejas de vivir? No, yo tengo una pregunta ahí que me parece, por ejemplo, en el caso de Kuchi, ¿no? Llega a su casa con Maque y se ponen a ver la película. ¿Eso no tendría que estar dentro de la película también? ¿Cuándo está el corte? No puedo hablar, ok. No puedo hablar porque ya entro. Ese es el tema. Ok, ok. Lo que tiene de bueno... Si no, era medio paradojal. Que a mí me encantó también lo que tiene esta temporada y yo creo que pusieron felizmente a trabajar a escritores en serio. Que no sabes qué mierda va a pasar con cada capítulo. El tercer capítulo tiene que ver con el espacio. Con la tierra. De hecho, cuando lo estaba mirando, casi le mando un mensaje a Ido, pero era a la una de la mañana. Y dije, por ahí es un poco mucho, tenés que ver esto. Es decir, explora todo, ¿no? Pero siempre está el lado humano de un lado. Es el reflejo oscuro. Sí. Porque justamente de eso trata el reflejo, ¿no? Es decir, lo que nos devuelve la pantalla, en este caso una plataforma. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que no queremos que nadie vea? ¿Qué pasa si se expande? O sea, como primiciaba esta sección cuando nadie me ve. Pero, Cuchi, cuando vos agarrás y tomás conciencia de que estás siendo expuesto, ¿qué haces? ¿Qué haces? Igual... Porque yo, por ejemplo, yo soy el director y vos a mí... No, me desuscribo de Streamberries. Pero te vas a seguir viendo. Pero pará, te hago otra pregunta. Sí. El director que dirige el corto de Cuchi, ¿no tiene también a su vez un corto del subido a su plataforma? No puedo decir nada. Ah, bueno, al final no me voy a contar nada. Disponía, pero ahora si no la voy a ver. Te puedo contar, pero la gente me va a reputear. En resumen, Rodrigo, está buena esta temporada de Black Mirror, está a la altura de las originales hechas por la BBC, porque si hay una serie que arruinó Netflix, fue esa. Para mí es la mejor de todas las temporadas creadas hasta ahora de Black Mirror. Es excelente. Es una... Pero... Es de Truman Show refritado en la era 2.0. No, no, no. De Truman Show es se come los mocos al lado de él. No, de Truman Show es la gloria total. Sí, es la gloria, pero es otra cosa. No, 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 no. Es de Truman Show. Y entiendo lo importante que fue Truman Show en su momento, pero basta de... Te hago otra pregunta. No, Truman Show, no es película. La mejor película de Jim Carrey y de Ace Ventura, lo sabemos todos. Bueno, eso no está en discusión, pero Truman Show es un película. Sí, lo es. Te hago otra pregunta. Sí. Si todos están subiendo su contenido a esa plataforma, nadie ve. ¿Me explico? En un momento, si fuera guionista, yo sería el guionista a ponerle. Somos los tres guionistas de este capítulo, ¿no? Sí. Rodrigo trae esta obra maestra, escucha y dice, sí, boludo, genial. Vamos a ponerle acá y vamos a ponerle allá. Y yo digo, para, 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 para. En un momento, esto tiene que entrar en un loop donde la humanidad entera está viendo sus propios capítulos y queda loopeado así. Y la humanidad queda detenida porque está todo permanente. ¿Entiendes? Podría pasar, claro. Es como que yo abra, por ejemplo, ahora la página de un dínamo, al aire. Sí. Y en un momento empiezo a hacer ti, 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 ti. Y en un momento va a empezar a ir un loop y no termina nunca más. Totalmente. Sabés que no termina nunca más. El tema es, ¿cuál es el comienzo? ¿Vos sos el comienzo? ¿Estás seguro que sos el comienzo? Ay, la coja. No me preguntes así porque me da todo miedo. Yo iba a preguntar algo. ¿Estás seguro que vos sos el cuchis original? Oh, y de origen. No me digas que hay otro más. Por favor, no. No te voy a decir nada. Mi peor pesadilla es que haya más de uno. Son cinco. Escúchame. No, no, no. Con razón, claro. ¿Te imaginas si fueran cinco cuchis? Y un día viene... El problema es que no son cinco. Este mundo es espectacular. Son infinitos. Sería espectacular. Son infinitos. Claro, porque están loopeados. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con universo paralelo y todo eso, ¿no? No, esto es otra cosa. Este... Pero... El What If de Black Mirror en esta temporada es maravilloso. El primer capítulo es el más Black Mirror de todos. Es este. Es el más Black Mirror de todos. Los segundos, no tanto, pero piensen en lo que es plataforma, streaming y consumos. Tiene que ver quizás con algunos documentales de los cuales somos fanáticos. Como, por ejemplo, los documentales de Asesinos Seriales, del cual yo soy muy fan. Claro. Me encanta. No, no me digas que, che, negro, se me acabaron los documentales de Asesinos Seriales. Bueno, mandemos a matar. No, no, no. Eso ya pasó en Brasil. Con un noticiero. Pero, no, 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 va por otro lado. Lo que digo es, explora y se va poniendo cada vez más oscuro. Y eso sí, más y más oscuro. Pero, ¿qué pasa, Kuchi, si todo lo que vos haces está siendo visto por absolutamente todo el mundo, incluido? Todos tus círculos de amigos, toda tu familia, tu pareja, todo, todo está completamente puesto. Mirá si descubren que los domingos a las nueve de la mañana me preparo un mate, me leo la revista Corsa y me pongo de los pelos y te tiro de la otra. Y te tiro de la otra. Llevalo más, más adentro. Oscuro, Oscar. Cuando ven que me baño y les mando mensajes totalmente desnudos. No, horror. Eso es un horror. No, nos sentamos a ver la película de Kuchi y nos compramos un kilo de pochoclo con manteca. Exactamente. Y de pronto aparece Kuchi saliendo de acá y bueno, se dice, mirá, bueno, ahora va a ir a La Plata, que no vamos a formar un viaje de una hora. No, va hasta acá nomás, se sienta con Mauricio y le dice, Mauricio, Axel está haciendo esto, esto, esto y esto. Y yo creo que tenemos que atacarlo por acá y por acá y por acá. Es un espía, un traidor. Claro. Sería maravilloso. Pero vos ponés una pregunta. Sí, Kuchi, decime. No, esto, pero quiero que sean honestos, porque si no es Kuchi Kuchi, Kuchi esto, Kuchi el otro, Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Honestamente, con una mano en el corazón, si es que algo de corazón le queda al gerente de medios. De uno a diez, ¿cuánto secreto oscuro tienen en su vida? No digan qué. Siendo uno. Siendo uno, pongámoslo en pastas. Siendo uno gnocchis, cinco tallarines y diez canelones. ¿Por qué? Porque canelones es el mejor. No. Lasaña es el mejor. Nueve canelones, diez lasaña. ¿Cuán oscuro, tenebroso y, cómo habíamos dicho, no dijimos oscuro? Turbio. Turbio. Turbina. Como dicen los pibes ahora. Turbio. Es la vida de cada uno. Secreta. Eso. ¿Cuánto de secreto que sería muy complicado que alguien transmita 24 horas en YouTube? Yo... No, tres. Sí, yo tres. No, yo también. Seán honestos. Cuatro, cuantos más. Cuando digo oculto, digo turbio, digo, no solo, no sé, porque vos revisamos tu celular gallo y Tinder explota, no hablo de que te vas al baño, que consumís pornografía de algo que no te gustaría que la gente sepa, que comes, le robás las golosinas a tus hijas, guardás, acumulás guita, no sé, ¿entendés? Cualquier cosa que pueda ser rara para el otro. De uno a diez, tres, nada más. Sí, yo tres, cuatro, cuanto mucho. Sí, te lo decimos. Pero de verdad, ¿no? ¿Qué te pensás que es con los cadáveres en Gaona, boludo? No, no, no les creo. No, que vos tengas ocho. Claro. No, 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 no. De mi vida que quieras escrudinear. Ah, bueno, bueno, ahora, ahora, ahora. Ah, ahora tres. Ahora tengo un dos, un dos contra la furia. Ahora tres. Aparte, soy muy transparente. Vos, Cuchi, ¿un cuánto? ¿Un cinco? Cinco. ¿Por qué no bajás de ocho, Cuchi? No, para mí lo tenés más. ¿Más? No, yo no tengo, yo tengo un momento, o sea, porque en el medio vos decís, bueno, pero debe ser peleas. No, Cuchi, vos sos el más misterio, tenés una entrada de cosas. ¿Eh? Vos sos el más misterioso de vosotros. Sí, José Misterio, vos sos José Misterio, boludo. No tuvo grandes oscuridades, ¿eh? Ah, bueno, no. No, pará, una cosa es tener secreto y otra cosa es ser turbio. No soy... Porque vos podés tener un secreto, no sé, algo familiar tuyo, no sé, de tu núcleo familiar, que no has contado nunca porque es tu intimidad, qué sé yo, eso es un secreto, pero no te hace turbio. No, 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 no. No, no, turbio es alegro que de pronto lo embocó la PIP. No, no, turbio, turbio, no sé. No, turbio, no, turbio ese no hay nada, si no, no estaríamos acá, boludo, seamos buenos. Y tampoco en el caso de Black Mirror lo que muestran es turbio. Tienes razón, Mati, digo, hay gente que ve Gran Hermano y no está tan lejos de ver la vida aburrida de otra gente. No, 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 porque Gran Hermano tiene... Está bien, está editado, está editorializado, cortado. Exactamente. Pero yo te pregunto una cosa, es el Gran Hermano 2.0. Vos sos el editor, ¿no? Vos sos el editor, tenés que... No, pero pará, lo que no me queda claro es, esto que pasa en Black Mirror, ¿te lo edita una inteligencia artificial o hay una persona atrás? Porque si hay una persona atrás, ya no me gusta, desconfío. No te puedo decir. Voy a ver la concha de la madre. ¿Y qué crees que te spoile? Y que spoileme todo si no la voy a ver. No, bueno, pero la gente sí. Pero te estás dando cuenta que estoy invocando de tres todos los tiros. Sí, porque sos una persona que... Yo, por ejemplo... Sé mucho de cine, boludo. Cuando voy a ver un mago, no me interesa saber cómo hace el truco. Vos querés saber cómo hace el truco, entonces te hacés muchas preguntas. Yo quiero saber cómo hace el truco, obvio. No, yo no, yo disfruto de la magia. No, yo... Entonces yo agarro... Y el mago disfruto más. Agarro y a mí no me interesa... Yo dejo que me sorprenda, ¿no? Por eso que siempre deduzco para el ojete, cuando está por pasar algo en una película, por más que haya consumido, deduzco mal, lo sé, lo reconozco, por más que haya pasado de todo. Pero el tema es decir, yo te hago esta pregunta. Vos, por ejemplo, laburás en una plataforma de streaming, X. No una HBO, lo tuyo más... Paramount, quiero que me gustan, porque está... Pluto TV, ponerle Pluto TV, sea productor. Pluto se las jodó, Pluto se las jodó. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un señor llamado Alfredo Calderón, que no lo conocés, no lo tenés ni puta idea de quién es. Alfredo Calderón vive en La Plata, se levanta a la mañana, hace un mate, viaja, ¿no? Y en el camino le pasan cosas, como por ejemplo, mientras va en la ruta, atropella perritos. Ponele, porque le encanta matar animales. Agarra, se come los mocos sin parar, hace maldades, hace maldades en la calle, para en el semáforo, por ejemplo, está fumando un pucho y tira el pucho en el asiento de atrás sin que nadie lo vea. De otro auto. Sí, o por ejemplo, rompe las rampas de acceso para discapacitados, cosas así, un sorete. Pero, ¿y el tipo después? Fuera de eso, viene, se senta a trabajo, hace su trabajo, como toda persona, va a la casa, en el medio, se manda algunos mocos, etc. Así todo el día. Vos, editor, necesitas vender un programa y la gente lo vea. ¿Qué vas a editar? ¿A Cuchi tomando mate mirando el noticiero? ¿O el Cuchi rompiendo rampa para discapacitados en silencio con un hacha? Con música sensacionalista y franjas amarillas arriba y abajo de la pantalla. Ahí está el punto, ¿qué es lo que consumimos? Bueno, consumir mierda, la gente le gusta consumir mierda, pero eso se sabe desde que se escribió la Biblia. Exactamente. Nada más que antes había menos gente, ahora hay mucha más. Y cada vez se pone peor, cada vez se pone más picante. Y la verdad que es lo lindo, más allá de que visualmente no ni hablar, se ve bien, es hermoso, los actores son maravillosos. A veces Salma Hayes que está prendida a fuego. Es divertido, es angustiante, es terrorífico, se va poniendo cada vez más terrorífico todo lo que va pasando. Mándanme acá del verdadero Cuchi, en el sillón del que miraba River, ¿cómo se llamaba? El que miraba River. Ahí la puteaba. Bueno, no sé, el que miraba River, que puteaba, y es Cuchi diciendo, dale Hamilton, la concha de tu marca. Claro. Es mi sueño que veas una carrera de Fórmula 1 entera y te apasiona. Es mi sueño. Tarde o temprano va a llegar. Va a llegar. Yo la verdad que la recomiendo muchísimo y mírenla porque les va a encantar y no voy a parar hasta que Cuchi se ponga a ver el programa que habla de sí mismo. Pero me da mucho, mucho miedo. Y seas cagón, tengas miedo. No seas cagón. No seas cagón. Esta canción casualmente habla de vidas en loop, donde el final es el comienzo y el comienzo es el final. Y así, en un loop eterno, que nos llevará hasta el fin de los días. Black Sabbath, end of the beginning. El comienzo. El comienzo. El comienzo. El comienzo. El comienzo. Perdón. Y слon. Un pin to onyzo. Los camiños. Is this the end Of the beginning Or the beginning Of the end Losing control Or are you winning Is your life real Or just pretend Reanimation Of the sequence Rewinds the future To the best To find the source Of the solution The system Has to be Wrake it Release your mind Fast forward To the secrets Of your code Your life's an overload Deleted are safe The units that make you An entity That's your identity If you don't know Which way to go You may feel lost And confused A second chance You're done To lose Regeneration Regeneration Of your Cyber Sonic soul Transforming Time and space Beyond control Rise up Resist And be The master Of your faith Don't look back Live for today Tomorrow Is too late Take your hand You may容易 Hit your mind And be To let you I knew You may A 떨어� Original In ca Potato And be You may You may In ca You may selects A you may Gracias por ver el video. 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 ¿Qué voy a decir? ¿Qué? Lo que cortaba tics, lo que llevaba gente era el dance. Sí. Y nosotros siendo una banda que hacía cover de rock. Queríamos competir con eso. Y a mí se me ocurrió escribir una canción. ¿Qué hicieron? 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 ¿Qué? 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 Sí. Y entonces iban testeandola en vivo. Y a medida que si la gente se enganchaba este iba sanateando letra, una letra que no estaba escrita. Era toda una improvisación, toda una gran zapada. Se juntan de vuelta en la sala Graban el demo De esta canción Y van, como hace toda banda que están iniciando A visitar discográficas La gente de Electra Un sello que era muy importante en su momento Dito Metallica y demás Escuchan la canción y dicen Listo, vengan acá, afirmamos, chao Esto va a andar De ahí, insisto Una banda en Melbourne Circuito de bandas de covers, chiquitita Firman con Electra gracias a un demo Y se lo llevan a Hollywood A grabar Lo que iba a ser el primer disco de la banda Get Born Que terminaría saliendo en el año 2003 Y que vendería Arriba de un millón de copias De la nada A todo en menos de un año Claro, y ahí es donde la Versión definitiva de esta canción Que es la que todos conocemos Termina formándose El productor Dave Sardi Los graba en el Sunset Sound Recorders Que era un estudio que había grabado A los Rolling Stones A Van Halen Y a los Doors O sea, un estudio legendario Y los pibes no entendían nada Dice, nosotros entramos al estudio Y había un disco de platino De Exile on Main Street De los Rolling Stones Que había sido mezclado en esa sala Dice Lo primero que pensamos Dice Esto Nada de lo que venga puede ser mejor que esta Dice Acá estamos En la Meca Hacen tres tomas nada más De esta canción Y queda lista La parte musical Graban sin click Lo cual hace que Si uno presta atención Hacia el final de la canción El tiempo empieza a variar Porque se aceleraron Claro Pero dice Lo dejamos así Porque le daba Primero Algo genuino Que había sucedido en el estudio Segundo Cierta urgencia al tema Que a medida que transcurría Se iba acelerando El tempo no siempre es el mismo Incluso se escuchan Los ruidos de la viola Haciendo ruido Con el amplificador Cosa que no sucede Cuando una banda Graba por línea Porque Todos esos ruidos se eliminan Cuando estaba escribiendo La letra Dice Me sentere en Cómo sonaban las palabras Más en lo que estaba diciendo Que en lo que estaba diciendo Quería empujar mi pronunciación Hacia justamente Lo que hacía Mick Jagger Sus partes vocales Y lo que yo intenté hacer Es que fueran percusivas Que cada vez que yo hablaba Era como Una percusión Sonando Y que Por eso le pusimos al micrófono Un poquito de distorsión Para que sonara Como hacían los viejos cantantes Del sello Stacks Y de Motown Que le metían un efectito Viste los bluseros Son bluseros que suenan Medio rota la voz Que se escucha el Oye ¿Es a propósito? Es a propósito Yo pensé Porque estaban grabando Para el ojete En algún caso puede ser Pero generalmente Se le mete Una pequeña distorsión O te acercas mucho Al micrófono Y distorsiona Porque la membrana Viva de más Y ahí es donde La letra definitiva De la canción Termina de tomar forma Dice Yo arranqué componiendo Dice Chess Desde el punto de vista Del enojo Estaba enojado Porque no podía Me costaba mucho Acercarme a las chicas Ya le voy a hablar De que me dieran bola Dice Me costaba mucho acercarme Y la mayoría No me daba bola Entonces yo estaba Como enojado Ese punto de vista Empezó a traducirse En la letra Y una parte de la letra Decía Al final Sos como cualquier otra chica Y el resto de la banda Cuando me escucha Dice Loco Siempre sos un amargo Hacé algo más positivo Escribí algo más positivo No seas un viejo amargo Le dicen los amigos Entonces él cambia Ese pedazo Es por este She's so sweet With her get back stare Que él explica Lo que quiso decir En ese momento Es cuando una chica Te tira esa mirada fatal Que te está advirtiendo Pero al mismo tiempo Te está diciendo Si venís la puerta Va a estar abierta Todo el mundo identifica ¿No? Cuando alguien Te tira esa mirada Y vos decís Uy me miró Me miró Demasiado intensamente Dice Tan intensamente Que te atrae Hacia ella Como un imán Bueno Hacen el video Si recuerdan Es un video Blanco y negro De bajo presupuesto Pero creativo Al mismo tiempo Porque tiene algunas tomas Donde el cantante Está parado En una plataforma Transparente Y la cámara Lo toma de abajo Un plano que Me gustaría robarme Ya lo estoy diciendo Al aire Si algún día lo ven Me lo robé de ahí Si te robaron La idea para el video De Ghost Es verdad Yo estoy habilitado A robarle a Jet Y Ellos están En un estudio Blanco y negro Y aparecen Algunas animaciones En negro Moviéndose Al ritmo De la canción El asunto Claro Nunca habían grabado Un videoclip Y era un videoclip Que si bien parece Bajo presupuesto Había mucha gente Elaburando Entonces la banda Estaba recontra cagada ¿Qué hace un músico Cuando está asustado? Compone No Se droga Ah ok Entonces El cantante dice El hermano Perdón El baterista Chris Chester Dice La verdad que tuvimos Que dar unos toquecitos Porque yo estaba muy nervioso Dice No podía llevar el tempo De la canción en el video Entonces Me di unos tuquis De Los amigos de Cuchi La caspa del Inca La Como dijiste La arena de no se quien Pará 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 Que tengo unos robos Que son espectaculares Pará Abrilo Pará Como dije el otro día Ah la nena de no se quien Era Pero bueno La arenita blanca La arenita blanca La carambola La gelatina sin acer Agregue el otro día Oh muy bien La gelatina sin acer Bueno El baterista se da unos toques De la gelatina sin acer Y dice Si te fijas bien En el video La nariz me empieza a chorrear No Entonces Me paso la manga Por la nariz Para sacarme los mocos Porque El sifón estaba perdiendo Si Dice La verdad que es un asco Dice Pero no sabía yo que hacer Porque estábamos en cámara Filmando Y había 100 personas atrás Mirándome como yo hacía Que tocaba la batería Y no quería decir Corten porque se me están cayendo las velas Porque me drogué Así que bueno Quedó Otro miembro de la banda Recuerda Que El cagazo No era solamente de la banda Electra El sello Había contratado Una modelo Para que hiciera Unos pasos de baile Para incluirla Dentro Del Del video El asunto Es que la piba Estaba absolutamente nerviosa Tan nerviosa Que no se podía mover No podía bailar La filmaban Y la piba Estaba Sellada Nick Chester Con el tiempo dice Creo que pobrecita Me parece que tendría Que haberse drogado Un poco Porque estaba Rígida Rígida la piba Hasta en un momento pensamos En incluir a otra mujer Que había una vieja Muy sexy Dice ahí Una mujer mayor Pero sexy En el video Después La piba La mina Le dice A la modelo Dice Capaz que si filmás Sin ropa Te pones más en onda Cosa que la piba Dice que no Por supuesto Así que al final Termina siendo Un dibujo silveteado Esa modelo Que aparece silveteada Como una silueta negra En el video Teóricamente Iba a ser parte del video Mientras bailaba Pero no sucedió Porque la piba No podía bailar Dice que al final Lo hicieron en postproducción Y quedó mejor Y hasta ahí Bueno La banda dice Bueno La verdad Salimos de Melbourne Hace un año Estábamos tocando covers Y ahora estamos en Hollywood Grabando un video Y acabamos de grabar Nuestro primer disco Por supuesto Como todo primer disco De una banda desconocida No funciona Arranca lento No pasa nada Chris Chester El baterista Dice la verdad Que la radio No nos quería poner a nosotros ¿Por qué? Porque el sonido Que imperaba en ese momento Era lo que quedaba Del grunge Y New Metal 2003 estamos hablando ¿No? New Metal Ya Plotado Dice Esto es una banda De rock and roll Viejo Del sonido clásico Del rock and roll No había forma Dice De entrar en la radio Norteamericana ¿Y qué sucede? En un momento De 2003 Se le acerca Al manager De la banda Gente de Apple Y le dice Mirá Tenemos Un comercial Para hacer De un aparatito Nuevo Ah no nuevo Pero que es Una versión nueva De un aparatito Que se llama iPod Y queríamos usar Esta canción Porque tenemos Una idea De hacer un video De siluetas negras Bailando Y con los auriculares Y el iPod blanco Comercial Que si lo ves Decís Ah sí Vos le iban cambiando El fondo de color Con siluetas Bailando Justamente Esta canción Sí Iba a ser La tercera O cuarta Banda Que iba a aparecer En un comercial De iPod Con lo cual Era una idea Bastante fresca Todavía Dice Curiosamente Dice uno De su integrante De la banda Nuestro video También tenía Siluetas negras Pero nosotros No teníamos Ni puta idea Claro Con lo cual El aviso Efectivamente Se hace Y la gente Empieza a asociar Cada vez que Ve una silueta negra Dice Ah Estos Tic Tac Tic Tac Y termina siendo El video De Apple Prácticamente Una propaganda Para Jet Más que para O por supuesto Que para el iPod También Porque fue un suceso De hecho Dice uno De los integrantes De la banda Nuestro bajista Mark Se parecía mucho A una de las siluetas Que bailaba Que las siluetas Después tenían Una representación Gráfica En carteles De vía pública Y nosotros Lo jodíamos Cada vez que Víamos uno Diciendo Hijo de puta Te vendiste A Apple Vos también Le vendiste La imagen Y no dijiste Nada Careta Le decían Los amigos Porque era Muy parecido A uno De los que Aparecía ahí ¿Qué sucede? Obviamente El éxito Del comercial Empuja a la banda A formar parte De una gira Abriendo A Kings of Leon La banda Conocida Claro La banda No la conocía A nadie Pero ellos Estaban de gira Por todos Estados Unidos Y cada vez Que empezaban A tocar Esta canción La gente Decía Ah boludo Solo del aviso De Apple Y ahora me acuerdo Ahora sé Quíles son Y el impacto Que tuvo En esa gira El haber salido En un comercial De Apple Fue tremendo Les cambió La ecuación Dice De pronto Estábamos En el radar De un montón De gente Y ahí es cuando La compañía nuestra Decide relanzar El single En el Reino Unido Insisto Un año y medio O dos De una banda De covers Con apenas Un puñado De canciones propias De pronto La banda de covers Ve como algunos Otros artistas Empiezan a hacer Covers de ellos Entre ellos Richard Cheese ¿No tiene Richard Cheese? El que hace covers Tipo Lounge Es muy divertido Un chiste que ahora Ya se agotó Pero en su momento Era muy gracioso Como Pat Boone También Que hacía ese tipo De covers Raros Acá está la versión De Richard Cheese Ultra cool Claro Esta versión En la versión De Richard Cheese También se hace Bastante popular Y a la banda No le empieza a gustar Tanto Dice Bueno Si La versión Del chabón Este Medio boludo Dice La verdad Que bueno Al principio Nos gustó El chiste Después ya no tanto Aunque un par De veces La tocamos así En este plan Porque la versión Esta también Se había hecho Famoso Richard Cheese Tuvo como un momento De gloria Inexplicable Inexplicable Pero Las versiones Son buenísimas Están tocadas Con mucha onda No es un Boss and Ladris Están tocadas Realmente bien Están arregladas Hacia otro Hacia otro Género El asunto Que la canción Se seguía abriendo Camino por su propia Cuenta Después de Apple Aparece en Scrubs La famosa Serie Sí señor La del hospital Y My Name Is Earl También otra serie Que en ese momento También andaba fuerte Y en películas Como Lo que pasa en Las Vegas Queda en Las Vegas What Happens in Vegas Se llamaba la película Y dice Ese tipo de acciones De la canción Apareciendo en series Y demás Nos terminaron Acercando Guita Como para comprar Una Ferrari Dice Ahí entró la Forme Había sido choreada De Last For Life De hecho el bloque Obvio en todas las radios Era Are You Gonna Be My Girl Y Last For Life Como para denunciar Soto Boche Que era un choreo El baterista Chris Chester Niega por completo El asunto Y dice No de ninguna manera Eso es una mierda Lo que estás diciendo Yo siempre pensé Que se llamaba Que era más parecida A You Can't Hurry Love De Los Supremes O de Las Supremes O A otra canción De The Jam Que se llama A Town Called Malice A ver Vamos a chequearlo A ver Eh Pero El parecido con Eh El parecido con Last For Life Es muy bien El bajo es igual Está más choreado de acá No está en la viola ¿No? Sí Hay unos teclados Y ahí ya no Pero el comienzo Es parecido Eh Y Las Supremes A ver El bajo es igual El bajo es igual Igual es otra cosa Es otra cosa Por supuesto Es decir La línea de bajo es parecida La línea de bajo Y el high hat abierto Qué buen tema este La Supremes Sí Pero bueno Llegamos al día de hoy Entonces 20 años después De la edición de esta canción Que ya tiene la friolera De 500 millones de escuchas Solo en Spotify Y que evidentemente Llevó a Jet De ser una oscura De ser una banda de covers A una banda capaz de estar en series famosas Avisos famosos Y girar por todo el mundo Digo Es una banda que continúa en actividad En un momento tuvo un parate No pasó mucho después Sí Pero es una banda Y no llegaron Esa popularidad Tanto no Tanto no El disco era realmente muy bueno El primero Get Born era realmente muy bueno Tampoco inventaron la rueda Pero era realmente ganchero Y si querés Con un sonido un poco Refrescante De De esas guitarras Bien distorsionadas Pero bueno De 0 a 100 Como un Formula 1 Gracias a esta canción Tomámosle La puta madre 1, 2, 3 Take my hand and come with me Because you look so fine That I really want to make you mine I say you look so fine That I really want to make you mine 4, 5, 6 Come on and get your kicks Now you don't need the money When you look like that Do you honey Big black boots Long brown hair She's so sweet with her Get back there Well I could see You hung with me But you were with another man Yeah I know we ain't got Much to say Before I let you get away Yeah I said are you gonna be my girl It's a 1, 2, 3 Take my hand and come with me Because you look so fine That I really want to make you mine I said you look so fine That I really want to make you mine 4, 5, 6 Come on and get your kicks Now you don't need the money With a face like that Do you Big black boots Long brown hair She's so sweet with her Get back there Well I could see You hung with me But you were with another man Yeah I know we ain't got Much to say Before I let you get away Yeah I said are you gonna be my girl I said are you gonna be my girl You hung with me You hung with me But you were with another man Yeah I know we ain't got Much to say Before I let you get away Yeah Be my girl Be my girl Are you gonna be my girl Yeah Baby Here I am I'm a man on the scene I can give you what you want But you got me Come on my knees I still got some good old loving And I got some all in store But when I get so forward And only you got to come back for more Cause there's things that come by The dozen That ain't nothing But there's no love Hey little thing Let me light your candle Cause I'm on my I'm sure all down And I just around I don't speak louder than words And I'm a man A great experience I know you got another man But I can love you better than him Take my hand Don't be afraid I'm gonna prove every word I say I'm appetizing love for free So you can place your hands Once I come along And down by the dozen I ain't nothing But just little love Hey little thing Let me light your candle Calls a mama I'm sure all the hand And I just around Yeah All the hand now Oh baby Baby Here I am A man on your scene I can give you what you want But you got me Come on home with me I forgot some good old lovin' And I got some Broin' store When I get through Throwin' on you You gotta come Runnin' back for more Cause I run along And down by the dozen And I ain't nothing But just old lovin' Hey little thing Let me light your candle Calls a mama I'm sure all the hand And I just around Hard Hard to handle now Oh yeah Yeah Hey yeah Yeah I'm sure all the hand And I just around Yeah So hard to handle now Oh yeah Baby Belovin' Baby Baby Oh Belovin' Need to love The band that Bebe Sanson Nunca pudo ver en vivo Podés creer vos Podés creer Nunca pudo ver en vivo Y bueno De golpe y porrazo Se quedó Sin show Estamos hablando De los Black Crows ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien tú? Mi hija fue obligada Porque dice Ya pasó tanto No sé si hacerme los estudios Que me pidió la cardióloga Sí andás Y me hiciste perder eso Claro Eso va a quedar Hasta que te pague un viaje A Connecticut Para ver el show Están tocando de vuelta ¿Viste? ¿Eh? Están tocando de vuelta Sí, sí, claro En Estados Unidos No te digo que tengas una arritmia Pero algo que haya justificado Sí, claro No te digo la de Oberto Pero vaya Mínimo un saltito ¿No? Algo así Sí, están tocando ¿Y ahora con quién iban a tocar? ¿Qué dijimos el otro día? Iban a telonear una banda Aerosmith Aerosmith Esa gira Tienen que venir acá Tengo que hablar ya Vi un posteo de Nico Con una camisa Digo ya estaba Ya es de los Black Crows Porque tenía una camisa Y saco de terciopelo Sí, saco de terciopelo negro Nació para hacer Black Crows Bebé, antes de retirarnos Ya se quería ir Antes de retirarnos Me gustaría Y todos los Ah, estaba Cuchi Ah, estaba Cuchi Hola Cuchi ¿Cómo te va, maestro? La alegría enorme Enorme de saludarte Hoy me pasaron unas capturas De chat tuyas Tremendas Tremendas ¿Con quién? No, tremendas Tremendas Escuchame una cosa ¿Vos sabés que tenemos a A nuestro CEO A nuestro empresario de medios Está así como Bueno, ya sabés, ¿no? Spolsky Toda la gente Con conflictos de Edicios Sí, sí, sí Con conflictos Habitacionales Habitacionales Exactamente Y una de las apuestas Del día Era Con la persona más famosa El referente que tenemos aquí En Un Dinamo Que sos vos La pregunta es ¿Qué tenés para ofrecerle A Santiago Simón Blugerman? Mira, Santiago Es un humilde Tres ambiente Con dependencia de servicio En su momento Se reformuló La dependencia de servicio Para que sea La cueva De hija mayor Ah, pensé que la cueva tuya ¿Cómo se llamaba? El Roy Thomas Baker El estudio Roy Thomas Baker Por favor Sigue estando Lo que pasa es que a veces Está en un lado A veces está en el otro Como tus cosas Digo que van rotando Exactamente Pero sigue siendo El estudio Roy Thomas Baker Que al principio Se llamaba Santiago Juan Calori Porque los micrófonos Eran de Calo Pero después La cosa se encaminó Fue reacondicionada Esa habitación Para que sea Cueva de hija mayor Hija mayor Ya voló Por lo tanto Hay una cucheta Porque se hizo ¿Qué dije hoy yo De la mañana? ¿Qué dije hoy? Una cucheta Que mi sueño era Dormir en cucheta Porque nunca tuve de chico Cucheta Si yo diría eso Vos me dirías Soñar Soñar mal Soñar mal Soñar mal Ya te aviso Es lo más Porque se hizo una reforma Porque la habitación es chiquita Entonces Se inventó algo Para que sea La parte de abajo Digamos Ese placar De la cucheta Hasta determinada altura Y en el techo Del placar Digamos Las arquitectas Esa cosa arquitecta Hola Para 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 Cucheta arquitecto Arquitecto Viste que Está hecho para ser puteado Salvo cuando Te viene con una solución Que a vos no se te había ocurrido En ese momento Decís que sos un genio Y después lo seguís puteando Hasta que te entregan Y ellas se van Y nos compramos Tres proyectos de mierda Con esta idea Vamos Así que hay una escalerita Que se yo Varias veces subí Para hacer cosas Es incómodo No la cucheta Yo sé que es incómoda Pero mi niño interior Dice Nunca estuvimos en una cucheta Gracias a Dios No a mi me gusta la cucheta He dormido en cucheta No es que nunca estuve propia Pero he dormido muchas veces en cucheta La cucheta es una cama de emergencia No El temor Digamos Yo siempre fui grandote Sí El temor que da Cuando vas subiendo la escalerita Y la cucheta se mueve Se mueve todo Y decís Bueno me quedo quieto Porque esto se va a caer Claro Acá no es el caso Porque está Claro Está Puesta el nenén Hermoso Entre las paredes Digamos A mi eso Si a vos no te molesta A mi me sirve El asunto es que Tiene bañito Tiene bañito Ah tiene bañito Tiene bañito Para tirar un colchón inflable También porque tengo que venir Con las nenas Y en el piso No toda la semana pero En el piso podemos hacer un lugar Vamos de pijamada A lo de tío bebe Podemos hacer un lugar Tiene acceso directo A la cocina En realidad al lavadero primero Y después a la cocina Vos a quien no te vas Yo me voy a las 5.35 No hagas ruido Estoy durmiendo Te parió Claro No hagas ruido Está bien Está bien No sabes que ya ni el perro Se despierta a esa hora No Está bien No lo juro Los primeros años El perro se despertaba Me veía Yo me cambiaba ¿Te despertaste a las 4? No a las 5 5 3 horas despierto Y todavía es de noche ahora Básicamente No bueno Algo peor te digo Vuelvo de trabajar Y todavía sigo dormido Ah bueno Esa es otra cosa Eso porque no Porque dejaste las drogas Sí Puede ser Puede ser A la capa de link Eso es lo que tengo para ofrecerte Me sirve Y a cambio yo Porque escuché Me quería cobrar A la gorra Pero me quería cobrar A la gorra dije No es cobrar Es cobrar Es cobrar De ninguna manera Me ofendés Vos sabés que sí ¿Qué? ¿Pero te tiró un número? ¿O te tiró? Mirá, senderito Fijate La cosa está difícil Si yo Si a vos te sirve De repente Y bueno Si a vos te soluciona un tema La verdad es que Algo que a vos se te caiga A mí me soluciona Me pidió que le paga Me pidió que le pague la alarma El rata No, están mintiendo Están mintiendo Y no lo voy a permitir Perdóname Tiene alarma Y no tiene timbre Sí Exactamente Es raro Es raro Tengo alarma Y pagaba Como tres Es que sí Cuando vos no tenés timbre La gente entra Trepando el muro Y ahí necesitas la alarma Pero mejor son parientes No son chorros Se siguen agregando categorías A mi definición Gallo Blugerman Gran conductor Pésimo tuitero Padre sometido Mal jurillo Dueño de medios Lanchero Homeless Homeless es muy bueno Homeless es muy bueno Muy bueno Ah bueno Tengo el puente Tengo el puente de la autopista Ahí a una cuadra y media Puedo ir a dormir ahí ¿Puedo ir a dormir ahí? ¿Ah, sabes dónde puedo dormir? En el patrullero Que está sin agentes Hay un patrullero puesto abajo Como decís Y dos conos Uy mierda Está la cana Cuando mirás bien No hay nadie Ni adentro ni afuera del patrullero No sé cómo le roban las gomas todavía Eh, no Me gustaría ir With the Sanzos Buscaste Perdón No hay un Sanzos No quiero hacer No quiero hacer ninguna mención No quiero nombrar a nadie No quiero hacer acusaciones No quiero señalar No quiero nada Pero ¿Cómo está sobrando Un apartamento Acá en la semana? ¿Qué pasó? Ahí lo ve Está vacío Muchos días Muchos días O sea, no es que está vacío Vacío No, él me lo ofreció No, no, no El asunto es que cuando él viene El culo con culo con Rodri Tiene sus riesgos Sí, sí, claro Por supuesto Porque de pronto Nadie dice que tengas mala voluntad El problema es que Las cosas pasan Rodri se metió un enano en la cama Ah, no Yo duermo así Sí Sin moverme No, los brazos no me preocupan Claro, exactamente No, la que no tenías pibes Claro ¿No averiguaste en alguna inmobiliaria Sí Sí, no La condición Goldstein Ah, no hay por allá Allá son Thanos Por allá son Thanos Cacarelo Cacarelo La Bella Escúchame La Valla La situación right now Viernes 13.09 Sí Ya hiciste las averiguaciones Imagino que pasaste O llamaste O miraste zona prop Sí, mucho aviso vencido Llamás Vos decís Bueno, este dentro de todo Está Ah, no, ya lo saqué Mucho lugar de mierda Que vos decís Esto no tengo ganas De ir a vivirme ahí La verdad es que es una mierda ¿Y si te alquinas Un local comercial? A mí Bueno, hasta ahí lo pensé Bajo la persiana Había una oficina muy linda Digo, yo le tiro las camas Ahí se va a la mierda ¿Quién sabe lo que pasa acá? ¿Y qué le decís a tus hijas? Para las nenas Es un disfrute Al comercio Olvidate Olvidate Sí que haces esto en la fiambrería No, había una carnicería Con todas las heladeras Digo, jugamos al carnicero Ya fue ¿La pones a vender remeras de un vino? Claro Olvidate Olvidate No, por ahora a mis hijas Le estoy haciendo la de Goodbye Lenny Está todo bien No pasa nada Ah, la de la de la de la de ella Vale, campeón Claro, claro ¿Podrías hacer ¿Podrías poner al aire El último mensaje del alegro De vos? Es hora de conocerle a la voz Ya que esta relación Se termina Se va a terminar Y te digo Déjame chequear Perdón, leí el tweet Y no sabía si era cierto O era falso No, la verdad ¿Ese es tu propietario? No, no Ese es un alter ego Claro El último Tengo uno de texto No, no De vos Sí, pero dice No me llamaste ¿Qué pasa? Te aprietan Te aprietan Vos podés creer Así vivo yo Mandame el de vos Porque necesito Dar con su voz Porque por ahí Me cae regio el tipo Escucha A vos te cae regio El viejo sorete Que vive al lado De mi Que se me cae bien Porque es muy flojo De papeles Porque lo odia ¿Sabés qué pasa, Cuchi? Te gustan los viejos de mierda Sí, el otro día Llamo Yo estoy en el cuarto Él está en el tercero ¿Viste? Tomo el ascensor Escuché que había ruido De puerta abajo Porque el cagón No fuma en la casa Fuma en la vereda La mujer lo saca cagando El viejo cagón Pará, cagón Porque fuma en la vereda Entonces agarra Y pasa Pasa el El ascensor Para en el tercero Y me dice No, como no viajo Me dice Pero subí Que no somos tan buenos Y no se subió ¿No se subió? No, no Tenemos una contienda Igual es hincha de boca Es hincha de arriba Y nos odiamos Claro Y aparte me cagó una cocina Pero bueno, es otro tema Bueno, ¿querés escuchar? Sí, pero antes Operador Música Soft porno Un poco caliente Pero no tanto Como para que sea chavacano Cinco Cuatro Ahí va Tres Contá tranquilo Dos Uy, para que escribí Es que me equivoqué Teclar Uy, qué malo que sí Los curadores Me acabó Pará, me equivoqué ¿Por qué no le das a Agustín? No, no, no No, no No, no Ahí es un crack Ahí tenés Te hago lugar en mi casa Pero aparte Pero aparte le dice Luz, gas, comida Como si dijera Verca, whisky Whisky Falopita Cuando vienen las bendis ¿Sabés qué? Me voy a lo de mi vieja Lo único, Santiago Love Es que tenés que viajar Hasta Selsa Besos Besos La Selsa solo se va para salir del país Seamos buenos Hablando de sensualidad Escuchis ¿Sabés lo que dijo el baterista? Del bordo hoy Cuando se estaba yendo Para mí no se falta Para mí no se falta ¿No querés que lo diga? Dice ¿Cómo es que dijo? ¿Cómo que arrancó la frase? Porque si lo vas a ver hoy Bebé Prepárate para esto Claro Sí, hoy lo veo Escuchá Me dijo esto Que me parezco al chango espacio Te dijeron que sos igual al chango espacio No, ahí está Sos igual, boludo Que no me lo diga Lo digo esto porque Por ahí Si tenés al gallo en tu casa Y vienen Tus padres Que les gusta el folclore Yo te hago el chiste De que vino el chango espacio Y que a cenar Yo te revo Yo te revo, dale Tráeme una verdulera Y algo inventamos Sí, sí, sí Canto esta Claro, entonces Tengo pasión para la gente Estás para escuchar el mensaje A ver Sí ¿Sí? ¿Estamos? De Real One, eh La voz real Acá no hay hola Juan Carlos Ni nada Esto no es un reenactment Como el No Histórico Salvo que Ahora ya veo que después Tengo otro que dice Ah, encima me pones en la radio Pelotudo Te vas ahora En dos días En dos días Dice así Hola Santi, buen día ¿Qué pasa que no me llamás? Te mandé un mensaje Te llamé ayer Te puedo pedir un favor Llámame, gracias Oh Para parar Yo no me lo imaginaba Espera un poquito Bueno No está contento Pensá que está pasando Un momento de zozobra Tiene la voz de un famoso No es la voz Es el tono de hastío Anda por favor Busca en YouTube La famosa Los famosos llamados telefónicos De Renzis No De la señora que llamaba al marido Y el marido no la atendía Y que decía Te dejé Me pedís un toallón Una toalla Carlos, Carlos Que lo convirtió Como mierda encuentro eso Que lo hicieron un corto Ni una sola Ni una sola No sé qué De amor Porque lo convirtió En un corto Ni una sola muestra Pero no el primer llamado de ella Porque se va poniendo A ver, escuchá Bueno, adelanto Enrique María Teresa Contéstame, por favor Quedaste venir a las nueve Te llamé nueve y cuarto Son nueve y media ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Por favor, me llamás No hagas esto Por favor, te lo pido Yo no me siento bien ¿Esas eran parejas ya? Sí La historia se supo mucho después Pero sí Hola, Enrique Estuve esperando tu llamado A las doce Como me dijiste No, no podés cumplir Ni siquiera eso ¿No es cierto? Bueno Espero que me llames Por lo menos estaba esperando Que hubieras hablado con Gustavo Tampoco Coco tampoco apareció Coco tampoco Todo es así Chao Todo es así Contexto Esto es un cassette grabado Encontrado en un teléfono Un contestador telefónico Usado Es real, ¿eh? Sí Espectacular Y hay algo de eso en Alegro Lo que pasa es que está hasteado Es el tono, bueno, de hastío Pensá que De alguien que tiene los huevos llenos Es una persona a la que la AFIP Le acaba de pegar la sacudida de su vida ¿Lo podemos escuchar otra vez? Claro ¿A Altano? A Altano Porque hay un famoso ahí Y ya lo voy a sacar Esperá que ahora perdí el rastro de la comunicación Acá está Lo tengo como El señor Piazza Hola Santi, buen día Todavía me dice Santi En un punto me quiere Para mí Que eso es como un hijo para él ¿Qué pasó que no me llamás? Ahí ya no me quiere No, 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 si te quiere Pero te está preocupado No, está podre ¿Qué pasó que no me llamás? Si somos amigos Yo te voy a decir una cosa Un día me hice el boludo Otro día Porque yo cada vez que me mando un mensaje Es como que decís Oh, es el meme Alberto ¿Qué pasó ahora? Otro día me llamó a las 10 y media Estábamos al aire No lo voy a atender Aparte yo lo entiendo Porque te haces el boludo un día Es una noche más con techo O sea, es importante Claro Ya estamos Es el toma y daca Esto es un ajedrez Escuchame Estoy a dos minutos Y le averiguo cuando valen los fenólicos Llenan toda la ventana de fenólicos Escuchame Conejo Blanco Que tiene muchos contactos Los refugios de la ciudad Ah, eso es bueno Pasa que en el zona oeste No mueven ellos Tengo que hablar con Cuchi Pero te ponemos acá Un domicilio de acá No, yo no tengo problema en eso Pero el asunto que tengo Son mis hijas ¿Viste? Con las nenas no Como diría Otero Podemos conseguir algo mejor Hablar con Conejo Blanco Sí, sí Pero por ahí Horacio tiene una casa En más de un sentido Hablar con Conejo Blanco A lo mejor te soluciona más problemas Más problemas ¿Sabes que te llamé ayer? Te mandé un mensaje Es María Teresa Anda a la concha Tengo dos minutos Necesito a este ¿Te puedo pedir un favor? Llámame, gracias Por favor Ahí se terminó la puntuación ¿Te puedo pedir un favor? Llámame, gracias Hagan correr la voz textuales Ingresen esto a la galería Sí, por favor Histórica Por favor Tengo que hacerte preguntas Pero no sé si esperar O hacértelas ahora Hacelas ahora Hacelas, ya has do it Este llamado ¿De cuándo es? ¿De qué hora? Esto es A las nueve y media de la mañana Hoy El día miércoles Alimier Miércoles No, después Nueve y media Diez, cuarenta Yo nueve y media Ya estoy en zona de Me fastidio con toda la persona Que me escriben Por Whatsapp a esa hora Porque ya estás concentrado Porque quiero estar tranquilo Yo voy a tu trabajo Al que no al tuyo Porque tenés otra radio Justamente Pero Al señor que trabaja En una empresa de seguros Y me siento A los veinte minutos De que empiezo A mandarte un mensaje Terrón Pero huevo No lo hago Entonces Salvo que me quieran Regalar algo O dar un trabajo No me escriban Menos diez Menos veinte De nueve y media A las diez Ya estoy al aire Pero espera Pero estás meditando A esa hora No, no Me rompe los huevos A la mañana De hecho Rodrigo es testigo De las batallas Que he tenido ¿No? De decir Esta siempre Me escriben Menos diez Sí ¿O no? Sí Pero por ejemplo No le podés hablar Antes de que No, sí, eso sí Yo estoy acá En zona La otra vez No me miran los ojos La otra vez Voy a contar una infidencia Oh, tengo miedo Le mando un mensaje No sé qué hora era Era en las ocho y media Ocho y cuarto Ocho y cuarto Yo estaba Empezando a usar mi café Me he dormido Y me dice Che Brody No puedo comprar la pava Este ¿Será que la podés Llevar la tuya? Y si no No pasa nada No, porque No te quería importunar Tampoco Digo, si tenés ganas Lleva la pava Y si no tenés ganas Está todo bien Digo, eso es sin mate Los mato a todos acá Bueno, yo también Pero ¿Cómo le voy a llevar la pava? ¿Estás loco? Pero bueno, por ahí Es un perro Traer una pava en una mochila Te detiene un policía Y dice ¿Y qué va a pensar? Que te la robaste ¿Quién anda con una pava en la mochila? A mí me gusta Cómo calienta el agua Mi pava Pero yo de todos lados Pero yo ahí me di cuenta Que ese mensaje Hablaba más de vos que de mí Claro Nueve y media Me manda ese audio Diez cuarenta y dos Entra el texto No me llamaste ¿Qué pasa? Tres signos de admiración Tres Con lo cual ¿Qué está pasando acá? Que está mal Porque sería signos de pregunta En todo caso No de admiración ¿Qué pasa? Mientras estábamos al aire Le respondí Llegué tarde ayer Y me olvidé Hoy te llamo sin falta No pasa nada Como diciendo ¿Qué va a pasar? Claro Digo, no Sería muy boludo de mí Esconderme Estando en su propiedad Claro Esa sabe dónde vivo Digo, claro Tengo comentarios Ok, dale todo junto Me contesta Desde Barcelona Sí Me dicen Que allá se escucha Dice Tiene un tono Mauro Díazesco Puede ser No Para mí hay un actor Y estoy a punto de sacarlo No, para mí tiene un Es medio tangalanesco En el hecho de Usted lo dice Porque Malavia Es calle de puntos ¿Te acordás cuando decía ¿Te acordás? ¿En qué calle vive usted? En Malavia Usted sabe que Malavia Es calle de puntos Es un poco así Es medio tangalanesco No, no me Yo ya lo voy a sacar Acá Martín Comoclio Me dice que claro Él disecciona la frase Y es como Te puedo pedir un favor Llámame gracias Es todo una sola Todos juntos Es como Fito Páez Cuando encadena Palabras Y no sabes cuándo va a terminar Para mí se traga En el medio Llámame la concha De la lora No, no El audio trasciende Una angustia contenida Está contenido Pero no es con vos Si él lo pudiese verbalizar Es Mirá Santiago Me explota Se me hunde el Titanic Por todos lados No es con vos Pero está ahí No con vos Pero el que va a pagar Vas a ser vos Y porque está esto De decirle Sabes lo que pasa Santiago Vos sos un pibe Pero algún culo Tiene que sangrar Claro Y justo va a ser el tuyo Mauro Díaz Mauro Díaz Que no puede dejar de producir El hombre que más sabe De la provincia de Buenos Aires Por lejos Lejos Lo que lo admiro Por lo que sabe De la provincia Me dice ¿Sería necesario que Santiago Llame a su arrendador en vivo? No No Sería fundamental Que le mande O que le mande No porque después Después de ese mensaje No pero escuchame Escuchame Después de ese mensaje Me pone ok dale Me manda otro audio ¿Se puede escuchar? Si lo ponemos Pero después Mi respuesta fue Hola Ahora te llamo Y ahí la cosa escaló Un poco Escaló para que Y yo Que yo levanto un poquito el tono Que él levanta el suyo Y al rato estábamos ¿Sabes que creo Santiago? A mí que me importa Lo que te hizo Rafi Si yo tenía un acuerdo Bueno No está para chistes ¿Sabes que creo Santiago? ¿Qué? Que él está buscando Pero convencido de esto Que vos lo atiendas Que lo llames En algún punto Que lo quieras ¿Vos sabés que él quiere llorar En un hombro amigo? Porque ¿Sabes que pasa? En un brazo conocido ¿Sabes que pasa? Cambió mucho La relación Desde que su hijo Se fue a vivir a Australia Que para mí agarró Un planisferio Agarró la regla Y le dice A ver cuál es el punto Más lejano De este puto país Dame ya el primer vuelo Que salga Porque aparte Si, si Se fue a Australia Y de pronto un día Me contó Porque este me contaba Todo lo que hacía Santiago Que se llama Santiago Justamente Claro Te das cuenta Que tienes que tirar De ese hilo Entonces me dice No, no Es que ese hilo No me trae nada bueno ¿Sabes cómo se llama esto En terapia? Es transferencia Transferencia Proyección Algo otros le dicen Que ya no estaba En Australia Que ya no estaba En Nueva Zelanda Que queda más lejos Que Australia Sino que estaba en Tasmania Que queda más lejos todavía Se había ido a Tasmania A laburar En la casa de un millonario Y ganaba ¿Sabes cuánto gana? Así venía ¿Sabes cuánto gana? 15 mil dólares ¿Por qué gana? Qué mierda La ruta de Infobae Acá no se compraba Ni un roller Allá dueño De 6 empresas O sea Le hacía polenta A un millonario En Tasmania Y gana 15 mil dólares Si te gana 15 mil dólares Porque no le paga la deuda A la FI Atento mono de Infobae Va a la noticia ahí El título ya está Tengo el número Si te sirve mono Tengo que Tengo que Hay un audio más A ver Por favor Hola Santiago Ya el tono es más abajo todavía Vos sabés que Esperá Ya no soy Sandy Ya soy Santiago Hay alguien Hay dos posibilidades O está compungido O está como contenido En el sentido de decir Ay vos sabés que creo que lo tengo Hola Santiago Y está haciendo fuerza Para no putearte de movida Para que la voz No transmita la tensión Y el enojo Para mí Sabés que estaba al mismo tiempo Hablando así con el hombro Apretando el teléfono Y iba poniéndole bala al 38 Hola Santiago Para mí este mensaje Te lo manda desnudo ¿Qué querés que te diga? Y acá viene la razón El Disacu Dice esa voz Tiene ganas de llorar Sí, tiene ganas Mirá Hola Santiago Ahí está Knockout Se aclaró Sí Pues mañana Tenemos que ver Te pongo un poco todo Me cayó la FIP Y tengo unos embargos Importantes Importantes Mañana decime que te encuentro Y te llevo los mil dólares Como habíamos quedado Ah, eso no No lo he dado Esa voz Vá Vos le estás dando Vos le estás dando Dale ¡Pepito Cibrián! ¡Dale! 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 ¡Pozo Gatero! ¡Pozo Alfaudero! ¿Y para qué me haces poner estas cosas al aire? ¡Amante de Osarvide! ¡A mí me pedís que estuve de mi casa a la prueba eléctrica! ¡Me voy! ¡Se acabó! ¡Que con la flor! Sí, perdón Los planteos económicos por esa fila No, porque pará Ahora voy a contar No me acuerdo de este final ¡Es un comedor de viejos prostateros! ¡Esto es todo! Cuchi, ahora quedaste habilitado a dar tu mail como mínimo 5 veces más 5 veces Te llevo a Luca Verde, Cash ¿Por qué le estás haciendo el servicio a los viejos prostáticos? No, boludo No, boludo Él me, él, como me está rompiendo el contrato en la cara Sí, rompiendo Rompiendo Osarvide por mucho menos le hicieron un desastre Por mucho menos Bueno, bueno Cada uno maneja a los viejos como puede No lo puedo creer Él le ofreció darme un dinero para irme Pero dinero que Yo digo No, no Cuando la Cuando la No, no, porque Sabe que si yo me hago el boludo y me atrincheron no salgo más de hoy Pero tampoco es boludo Cuando la discusión escaló Yo le digo Bueno, mirá, todo bien Yo la guita te la agarro Pero igual no tengo casa ¿Dónde ir? ¿Qué hago con la guita? No sé Y entonces le digo Mirá A mí no me importa Le dije Entonces subió 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 la puerta Ah, o sea que eso quedó viejo Eso es viejo Con lo cual ahora me voy a hacer al río Y voy a subir Y sigo tirando Hasta donde hay ¿Y vos trajiste la pava eléctrica? Otra vez Pero la pava eléctrica fue que no tuve Yo terminé con esta Yo terminé con esta discusión Yo lo entiendo Y estaba como que me olvidé de la pava eléctrica No, yo la traigo Yo no tengo problema Si la meto en la mochila Y la traigo No pasa nada Pero bueno Pero antes de ayer compré yerba yo acá Traje un paquete grande Y lo dejé Bueno, pero pará Son mil dólares Tampoco son diez mil Alfredo Alfredo me dijo Trae yerba porque no hay nada O sea que yo le trajo un mate hoy Y yo lo probé Y tiene un gusto raro Para mí que alguien compra una yerba marca La verguita del monte Y rellena Y la rellena Ah, ahí podés creer Adelfo Y rellena Dios mío Date por robado Y se le estoy yendo con mi primo de la fe Adelfo Pues a partir de ahora yo te voy a decir Adelfo Hasta que este chiste caiga Pero mil dólares es un buen número No, no Reconocéme, escuché Que estoy cobrando caro No, no Le pido a Bebe Vos por 500 agarrabas Hijo de puta Le pido a Bebe Le pido a Rodrigo Y le pido a Alfredo Que no sean cagones Y que le digan Adelfo Porque lo que acaba de pasar Es eso Es el pibito con Adelfo Que no me acuerdo Comiéndole la billetera A un viejo Yo no creo que sea así Yo no estoy comiendo nada De él La oferta fue de él Dice La Fipe Escuchando los audios Adelfo Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Que igual Cuchi, Rodri No sean cagones Gallo mejoró Pensá que le iba a entregar Todo a Pepito Por una zapatilla Ah, mira Sí, la Pepito Si no la le mandaron Escuchá La zapatilla No vale ni 100 dólares Vale la zapatilla Estaba muy chocado Pepito ese día Es lo que creo Lo que creo es que Lo bañaste En fricé En tu jacuzzi Con espuma Y muy bien atendido Te llevó Una luca verde Adelfo y Reinaldo Adelfo y Reinaldo Me falta un dato La edad del señor Y debe estar en los 70 Tiene uno de más joven A favor del gallo 70 Mucho daño no te puede hacer Es una persona Que ha laburado mucho El elástico Lo tiene recontravencido Para, Rodrigo No quiero saber eso Es una persona Que ha trabajado mucho Sí, por eso Entonces está Medio cascuteado Y si te quiere ganado Tampoco va a hacer nada Te va a pegar con un repasador Así es Gracias José María Por lograr estos audios al aire Mejor momento De estos radios No importa que lleguemos Al 2050 No hay nada más que esto No hay nada más Como decía Gallardo Te lo pedí a Adelfo Te lo pedí Bueno, bueno Pero yo te los puse La inflación Me importa tres carajos Un viejo Bedetero Agarra Y te dice en vivo Que te das mil dólares Porque te lo embambinaste Dios es maravilloso Hoy temprano Estamos hablando Justamente de Secretos Y de cosas que En un capítulo De Black Mirror Claro, no quisiera ver Bueno, ahí tenés Agarré esos mil verdorgas Te compras esto Solucionado el tema techo Lo llevás de acá Para allá a gusto Y piacheres Una casita rodante Bueno, con mil dólares No sé si me alcanza Pero Te querés venir para Dique Luján Con esos dólares Tenés la guardería cerca No, Gallelfo Me vuelvo Bueno, vuelvo Pero ese Tenías razón Escuchame Te mandé un video de YouTube Pone minuto 3.37 No le digas a los chicos Que es Para mí esa es la voz Minuto 3.37 A ver Vamos a chequear Vos estás seguro Totalmente No le muestras a los jóvenes Nunca en la vida Le iba a pasar el celular a cuchijama No Ni teneme Ni teneme el celular un rato Esto me da amor Me da Ahí va A ver si es este Federico Barón Y el otro Alex Rusique Muy bueno Un pibe muy bueno Mucha publicidad Y este Y yo decía claro Porque realmente hablaba de la risa Y de Y por lo largo del año ¿Qué es? Sí No digas No digo No tengo ni idea ¿Lo sacás? Sí Sí José Luis Sí ¿No es? ¿Te parecía la voz? Hay un poquito en esa cosa Medio rota Habría que buscar Un José Luis más triste Por ahí Un José Luis más derrotado No arriba Que le haya caído a la AFIP Y le haya metido varios embargos Claro Y que le tenga dormido Es un viejo peli largo ¿Me podés poner por favor Si me quieres Que se viera un fin del semana largo Póneme cuando dice Lo de la Luca Por Dios que me imagino todo Por favor Lo bañás con una esponja Amor Me iba a traer problema Totalmente desnudo Un dinadelfo no Por favor no No vayan a poner En serio No se zarpen No vas a hacer almacén de adelfos Y que sean todos temas De amor de un joven Y un viejo O de una joven No Almacén de adelfos No bebe No lo hagas No No Te lo prometo Por favor No 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 Poneme por favor Los mil dólares Mañana te llevo los mil Santiago Por favor No te había echado Y te llevaba No Me echó Me echó Me echó Esta para usted ¿Le diste de comer uvas en la boca? Ya Te dejá escuchar el audio Te llevo los mil dólares Como habíamos quedado En la semana ¿Cómo habíamos quedado En la semana? Bueno Había una transacción comercial ¡Oh se olvide! ¡Oh se olvide! Él ¿Cómo se llama? El que tenía en portacu ¿Cómo se llama? El que salía Con Nazarena Sí ¿Cómo se llamaba? Luciano 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 Garbellano 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 Hacés tres documentales Con esto Como habíamos quedado Los mil dólares No te fuiste al departamento Y te das mil dólares Es prostitución Cinco asignadas Prostitución Son palabras fuertes Son palabras fuertes No Dios mío A mí me gusta más Escort Escort El For Escort Tiene un For Escort Bueno O sea básicamente A lo mejor Son servicios de acompañante Lo acompaña A una fiesta A una fiesta Al bingo Al bingo A la farmacia Al baño Si cuando se vaya Por ahí cuando se vaya A entregar a la FIP Lo acompaño Están en el bingo Se levanta para ir al baño Le dice Santiago Me lo secás Me acompaño Porque a mí me gotea Te dice No Cachate Rodrigo Te tiene agendado Como sobrino Porque yo conozco Muchos que presentaban Como sobrino Claro La semana pasada Era sobrino mío Se bajan los pantalones Y después no los puede subir Entonces le dice Santiago No Entonces ahí se lo sube El viejo meado ¿No? Claro No Ojalá fuera Mil dólares por mes Es que limpia el culo Escuchame Tomasito Bluberman No me digas que la chechona No Es terrible lo que acaba de pasar Es terrible lo que acaba de pasar No No La chechona Porque Tomasito No seas grosero ¿Qué es lo que se compraba el gallo Con la cantidad de dólares? Fue una de las aperturas Esta semana Una bandeja dije Que me quería comprar Sí Una bandeja Con 500 dólares Me sobran 500 Bueno pero no sé Yo igual Hasta que Hasta que no la tenga en la mano No la veo La guicta Él dijo lo mismo Él dijo lo mismo Ese silencio El silencio Lo incriminó más Hasta que no la tenga en la mano No No lo puedo creer En vivo El registro civil de Ramos Mejía Acá la semana Adelfo y Alegro Rima con todos los nombres No es espectacular Estás hecho un sugar daddy No al contrario Sugar daddy es el que paga No el que cobra El que cobra es el Como seo de un dínamo Me das el ok para que yo Pase en loop De acá hasta las 16 Esa frase y no haga nada más Sí por favor No te voy a dejar ese audio jamás Un dinadelfo Me va a traer problemas Me va a traer problemas Dámelo un poquito más Dámelo Como te decía él Como te pedía él Dame un poquito Un poquito Dámelo un poquito más Un poquito Estirate un poquito Para no Estirate un poquito más Estirate un poquito más Para mí hay que usar esa frase Sobre diferentes fondos musicales Y bueno Generar música Para mí hay que mandarse la visa rap Para mí te hace La sesión número 56 O agente rota O agente rota Santiago Te llevo los mil dólares Porque vos me metiste en la droga Claro Y listo Ya está Cuchi Ya hiciste todo lo que debías Por la radio este 2023 Ahí tenés Fede Barroso Me jodía con mi esposo Yo no laburo más Dame un poquito más Un poquito más Me voy a quedarse No rompas el juguete Como decís vos No rompas el juguete Es droga Es falopa Es fin de semana largo Es el tarareo De Neu Bueno Santiago Pues mañana Tenemos que ver Tenemos que ver O no tenemos que ver No tenemos que ver Igual dice algo raro ¿Ves cómo era? Dice raro Es raro Yo te encuentro Creo que dice Pues mañana Tenemos que ver Nos tenemos que ver Te punto un poco todo Me cayó la FIP Yo cuando escuché eso Se me oló la sangre Porque dije Ahora acá The shit got real A cualquiera Hay intimidad Hay intimidad No Él cree Una vez me ofreció Una vez me ofreció Vender a Habanos ¿Te contestas? A Habanos ¿Por qué? Era todos los meses Porque esto era todo Barrani ¿No? Por supuesto No quería Hasta que en un momento La alquilada aumentó tanto Digo No te puedo Tengo que ir a 28 cajeros A Caguita Digo Dejame transferir No seas hijo de puta Bueno Y le transferí a un tercero Claro Y todos los meses que venía Siempre era como Un one liner ¿Viste? Sí Abría con una A ver cómo pegaba Y un día me dice ¿Querés ganarte unos mangos extra? Y me dice Estoy vendiendo Habanos En Pilar Mirá Así Habanos en Pilar Para el nivel de intimidad Pero cuando ya te dicen No, no Eso con el hijo Que apenas escuchó eso Revolió a los ojos Como diciendo Here we go again Pero podías vender En Ramos Mejía No, no Pero me dice Perdóname Me dice Vos cuando escuchás eso Bueno, quiero saber el resto Ya porque si me arrancás así Me dice La cosa es así Vos me compras los cigarros a mí Y los vendés a tus conocidos En Pilar Y te haces una diferencia Un negocio muy extraño ¿Por qué Pilar? Para mí era una indirecta ¿Viste? ¿Te acordás del escándalo del whisky Clinton? Que Clinton agarraba Sí, agarraba los sabanos Y se metía en el culo Algo así No, bueno Sí, sí, claro Para mí Estaban unos sabanos Para vender Bueno, me ofreció Vender Habanos en Pilar Me ofreció Que le compre Dos departamentos En Lincoln Y que yo los venda Y me queda con la comisión Digo, no te sé Digo Y ahí un día me enojé Porque digo Escuchame una cosa Te estoy pidiendo Que normalmente Cinco lucas al alquiler Y vos querés Que te compre Dos departamentos en Lincoln ¿Qué? No tenés dos amigos Que junten 100 lucas Me dice No, si tuviera No te estoy alquilando Bebé, es una discusión De concubinos ¿O no? No, de padre e hijo Cuchita Es padre e hijo Sí No, tío sobrino Tío sobrino, sí Tío sobrino Déjenme en silencio Que me cortaron el audio En el momento que dice Lo que a mí me gusta Por favor Es que no, ya pasó No, no, no Tengo unos embargos importantes Uy, la puta madre Mañana decime que te encuentro Decime que te encuentro Te encuentro Eso es raro Eso es raro Decime que te encuentro En mi canal encuentro Por favor, que esto me da vida Vamos a encontrar en bolas Por ejemplo Que podría haber dicho yo Es genial porque Por cosas el inquilino Que él te dice Claro Te llevo la plata Dale que me da Es el dinero de plata a mí Sí, para Como inquilino Único en el mundo Pero no No vas a ganar No baja el tono Lo dice No, no, no Certero ¿Qué te dije al principio? Para mí los juegas audios Estos los mandan en pelotas Sí, está desnudo Ese hombre está desnudo No, pero si se escucha Se escucha gente atrás No, qué gente Sí, se escucha gente atrás Es el televisor Tengamos en cuenta Que hay gente Que encuentra placer En la idea de Cobrame Ah Sí Hacé como que me pagas El otro día ¿De dónde había un testimonio Que decía eso? Que dice No me acuerdo Si hay una chica Que trabajaba de eso O había abierto Un Only Fans Y dice Hay gente que viene Y le gusta darme la platita Pero después no me pide nada O sea, disfruta Con mostrarme la guita Y que yo agarre la guita Y me la guarde Y ya con eso se calienta Pero después no pasa nada Dice No hacemos nada Rarísimo Rarísimo Si quieres hacerlo alegro Yo no tengo ningún problema No, no, no Ningún problema Dame la parte Sos pajero, Cuchi Porque es de jeropa Y te llevo los mil dólares Como habíamos quedado En la semana Gacho, ¿en qué zona vive él? ¿Vive ahí Ramos? Aido Aido No, no Es que la gente cree Igual es como vos Cuando nos decís ¿Cómo no tienen un barco ustedes? No, yo jamás te dije eso Yo jamás te dije eso Te pregunto Arranco en PAP Eléctrica, boludo No en barco Estamos buenos Mil dólares Estamos hablando de 500 lucas hoy 500 lucas ¿Qué habrás hecho, boludo? Tengo unas ganas de preguntar No, no Él me ofrece esa guita Para que me vaya ¿Entendés? Para que me vaya Yo pregunto y vos respondés Por sí o por no Operador Porque él me Él dice Sos el mejor inquilino que tuve Te cuento esta situación Yo cuando entré a este lugar Había Un ¿Te acordás que se los conté? Un cartel Escrito en verde Con aerosol En todo el living Que no sé por qué me lo mostraban a mí Que decía Te vamos a violar el horde Así escrito No Es extra gigante O sea Pero te juro Estaba adentro Y estaba para Violar estaba con B larga Todavía me acuerdo A lo que yo Puse Traspuse La puerta Y me preguntó Automáticamente ¿Por qué esta gente Me está mostrando esto? Debería pintarlo primero Pero bueno La gente ya no pinta Ni siquiera Pero yo El inquilino anterior de ese Terminó pintarragiándole Todo el departamento Pero yo te voy a preguntar una cosa Todo Es decir En ese momento Era la única opción Que tenías Porque yo En un lugar donde entro Y está ese cartel Como el de Heisenberg En Breaking Bad Sí No entro ni en pido A vivir ahí Está Está muy bien ubicado Me he cerrado por todos lados ¿Qué me importa? No Automáticamente Automáticamente Empezó el toma y daca Digo Supongo que lo vas a entregar pintado Pintatelo vos Y te lo descuento No 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 quiero arrancar pintando nada Digo No soy pintor Pintalo y después Cerramos Con ese cartel Con un cartel Hermoso Quedó bien pintado Porque no se nota No pero igual Me saqué de Mauro Mauro dice Ese muchacho está más sucio Que el baño de un dínamo No No Che Hace mucho que no venís a hacer caca Donde lo investigamos un poco Lo pegamos al crimen de García Belsunce Gallo Investigalo y córrelo con eso Si me echás yo canto todo Decile Claro Es buena No lo que pasa es que Les pido Puedes ser un chabón bravo Les pido encarecidamente Que vayan al tuit de Andy Saku Arroba Ando Saku Donde dice Alegro Hay una Un meme hermoso Del maestro Yoda Con look Santi ¿Sos jurido? ¿Me dejas ver? Hay una lookita verde Cara grande Bueno Terrible 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 Si es viral Yo no tengo problema Operador Ay mirá me funciona Estoy en grinder Te estoy tirando indirectas Sin parar Gallo Y vos pensabas Hablando de cosas legales Bueno está bien No sé No la agarré No es la primera que me pasa Me han lamido un helado A centímetro de la boca Ya te lo dije Es verdad Te hago esta consulta Operador Atraigo a ese tipo de gente Es que son muy sexistas Operador Necesito música De intimidad ¿Cómo que dicen? De confesión Santiago Love ¿Cómo es? Santiago Love Santiago Love Santiago Love Ya lo tenés No, no, no Intimidad Reflexión Innovareseos ¿Qué es? La cortina de tiempo nuevo Te voy a preguntar La de Ponjar Te voy a preguntar Mis compañeros también te van a preguntar Como panelistas Todos tres Y vos solo vas a poder decir Sí o no En el caso de que querramos Podés ampliar un poco la razón Eh, viene operado Lo debo haber agarrado a Ustín La operación Muy bien Eh ¿Hubo disfraces? No Pueden seguir preguntando Rodri ¿Por qué no metes en este brete? Bueno, sigo yo Si no tienes yo ¿Quién es? ¿Quién es? Micaela Brete Active and Passive Gran tema No, no hay No es ese tipo de transacción No, este está preguntando Además Además el amor No tiene roles Rodrigo Pero eso es que te ve ¿Dónde? Ya lo dijo Ya lo dijo Fito Pae Dale, dale Si es hasta así usamos en la mía O como dijo Te sacó Ricardo Te sacó A mí me quería sorprender A mí me quería sorprender Sorpresa Mira qué sorpresa Te pide que te bañes antes No, no tenemos ese tipo de conversación Yo creo que si no caen Diez suscripciones en este momento Yo ya no entiendo más nada Yo ya no entiendo más nada ¿Te sacó a pasear por el centro de Ramos? No, no No tengo ningún tipo de relación ¿Qué me ha censurado? Cuando andan por la plaza Se agarran de las manos No andamos por la plaza Ninguna plaza Dejen de imaginar cosas raras Hablan Él te habla y te dice Oscar González Oro Hace lo mismo que nosotros No tengas vergüenza No, no, no Nunca lo menciono Oscar Bien No son preguntas Nunca me tocó el piano por teléfono Cuando van a tomar un café Y se encuentran con algún conocido de él Él te presenta como Acá está Es mi sobrino Y el otro dice Este fue sobrino mío la semana pasada Preguntas Preguntas ¿Tiene de Rinton el abuelo gay? No Por suerte no No sé, va No lo sé Porque nunca lo llamé Bueno Con el O sea, sí lo llamé Pero no lo escuché ¿Lo saludás dándole la mano o un beso? No, no Saludamos Hola, ¿cómo estás? Ah, ok No, no, no No me dio la plata todavía No me dijo comprarte algo rico con esto Eh ¿Usás camisas con bolsillo acá en el pecho para que te haga el rollito de plata y te la deje ahí? Esta pregunta es fundamental No me dio la plata todavía Tomá Hasta ahora el único que dio plata fui yo ¿Te trae vianda de comida? ¿Alguna vez te trajo comida? ¿Pero vianda como qué? En un tupper, no sé, una separada, un beso de lasaña No, yo digo algo de roticería No, no, no Ah, no, yo digo otro lado ¿Te regalas dos corazones y te dice léeme el poema que está adentro? No ¡Camón! ¡Gracias a Dios! El otro, ¿cómo se llamaba? Gracias por el contemporáneo de internet y a esto, gracias No, ¿cómo se llamaba, Cuchi? El que decías vos que si te regalaban ese había sexo El Tres Sueños El Tres Sueños La manía de Sansos de laburar con gays y trans Es que es cosa de locos Yo, lo que, me sumo a lo que dijo Rodri No puedo creer si no llueve en suscripciones ahora Porque lo que falta es que lo verbalicemos Y que esto salga, inclusive Atención, la gente de Sistemas de Un Dínamo Que en la página diga Suscribite o seguimos protituyéndonos Porque básicamente es eso, ¿no? Yo me rompí mucho el culo por ustedes No, sí, sí, claro El meme de Homero es Se acabó Voy a agarrar la obra de Alegro Tengo una pregunta terrible Tengo miedo del próximo contenido exclusivo, ¿eh? No Tengo mucho miedo Tengo miedo de la siguiente pregunta En los Hidden Tapes Rodri, no quiero herirte No quiero herirte Sí, me dice acá Pero lo tengo que hacer No, no, no ¿No será que quien va en Zunga a ver a Brasil a Ghost? Es Alegro Y vos, no, no quiero pensar que todo esto es para... Vos ayer te habías ido Escuchame Vos ayer te habías ido ya Pero dijimos que hubiera entrar más ¿Escuchaste? Ah, sí, me olvidé de decirte, Gucci Y bueno ¿Escuchaste? Si yo tengo que mantener un techo para mis hijas Bueno El sacrificio El sacrificio Por ustedes no me sacrificaría Pero por ellas sí Escuchame Cuando te da la rúcula verde No me la dio Además de la crocantosa verdolaga Que te dijo ya Que sí, si es un hecho Te llevo los mil dólares Como habíamos quedado Esa reunión donde hablaron de dólares Lo tuvieron en una alfombra desnudos No, no hubo reunión Es todo a través de audio Alfombra Pelo a largo Sí Alta y frente al hogar Con leños ¿Dónde pensás que vivo, bludo? Y en el dormitorio Ponen el televisor Y buscan fuego En YouTube Viste que son tres horas de... Sí Es como tener un hogar enfrente Exactamente De fuego crepitando O lluvia cayendo sobre el techo de chapa Sí, señor Cuando ve la foto Es momento de volver a ser propietario Lo va a reventar por poca guita Bueno, me agarra muy rengo Muy rengo Sí, eso dijo también No digas muy rengo No digas muy rengo Muy rengo Cuando vio tu foto de la bragueta Te dijo Te perdono un mes de alquiler No No Te puedo subir el cierre yo Muy lentamente Si está las preguntas Te estás leyendo en internet Y no decís No, no No me lo dio la plata todavía No, sí Eso ya habla de una intimidad Eso ya habla de... No me la dio Que hubo muchas negociaciones Más preguntas Que se me ocurren Festejas más que el campeonato del lobo ¿No vos? Como dice Margo Una vez que no te cae a vos Escuchá Claro Sabés como lo disfruto De este lado es hermoso Es hermoso El mundo de este lado es hermoso Ahora que lo pienso Es una pena que hayas regalado esto Cuando podía ser contenido exclusivo Este audio Y vos Bueno, pará Esto no terminó todavía Porque yo no me fui ¿No? Puede ser que la próxima O sea ¿Querés saber cómo continuó? Suscribite No, para mí la próxima Tenés que salir a atenderlo Con una cámara en el bolsillo Y después le blurreás la cara Yo estoy tratando De encontrar un lugar para mí A vivir en 10 días Rodrigo No estoy para hacer contenido Bueno, pero mientras tanto Te pregunta Piqué de la Fe acá Cuchi Dice ¿Vos viste fotos del pollo en Jamaica? Porque yo no Porque yo no Para mí se mató una semana con Alegro En Chaparral Sí Metió en En Chuparabá En propiedad de él Propiedad de él Sí, claro Tiene que tener propiedad En todas las provincias de la Argentina Cuando Macri Hizo el blanqueo de capitales ¿Él te habló con la noticia De blanquear algo? No Como a su familia Es decir Es ahora No, no, no Hubo un blacar Y te dijo Salgamos de acá No, se habló de blanqueo Cuando se fueron esa semana al Delta Le regalaste No nos fuimos Una gorra de capitán Mientras lo invitabas A tu embarcación Sí Mientras se escuchaban Go West Sí Acá no entiendo No sé por qué Fede dice Que yo voy a hacer la revida De una película Que se llama El hoyo No, no tengo ni idea No Es verdad que te pidió Que en anécdotas imprecisas del rock Como es italiano Hagas de Luciano Pavarotti Y se lo vas a dedicar De Giovannotti ¿Y qué te gusta a vos? ¿Cómo se llama? Del huevo fritos y panceta Ah, Nicola Di Bari Nicola Di Bari Alegro Santiago, vine a cobrarte el alquiler Sos mi julio especial Entra como el señor Benz Por la ventana de Smithers Volando Conoce tu embarcación Esto es literal No, no No hay metáfora Para mí te va a poner en su testamento Ojalá No, si tiene tantos huevos de la fin Me van a venir a romper el culo a mí Se podía preguntar Sí, otra vez Otra vez Es verdad que el hijo No, decidite Decidite Yo doy o recibo No puedo hacer las dos cosas No, es que ¿Qué tipo de tan cuadrado? No Atrasás mal Atrasás mal Ah, hoy es al mismo tiempo Atrasás mal Pero si me dijiste hoy que no Es verdad Se llama versatilidad Claro Esto está medio flojo Usamos la mía Justo el cuchillo Tiene que ir a poner a la provincia de Piedis Nada, nada Dame la dieta Y tiki, tiki, tiki Saludos a todos Espere, los caretas de Torki Los viejos chotos de Torki Esperen Me gusta esa charla No, no es cierto Me gusta esa charla Hoy te veo cansado Dejá Dejá que trabajo yo Dejá No, sí, sí No somos la mía No, no es cierto Es verdad Es verdad Santiago Que él te dijo No sabes lo que me pasó con la AFIP ¿Querés pasar la experiencia a vos? ¿Te dijo eso? No Acá me acercan el pie de página De un diagramo Y dice Si llegaste hasta acá abajo Pagate una suscripción Para que los pibes No se tengan que prostituir más Bueno, alguien descubrió el mensaje Oculto Oculto Bueno, hágalo viejo Suscríbase No llegó ni una hasta ahora ¿Ni una? ¿Para qué me rompo los gatos? Vean los sacrificios Claro Que el gallo hace Para que esta radio siga al aire Para que no digan Se vuelven para Ramos con el culo